Así es que esto era lo que escondía la famosa Valentina Díaz. Con que además de ser una boxeadora decadente, trabajas para Fernando Valerú. Gracias, por favor. Ya destapamos todas las cartas, Valentina. Por lo menos entre nosotras dos. Como es lógico, yo no podré decir que te vi aquí, pero tú tampoco podrás decir que me viste con Fernando Valerú. No, en eso estamos a paz. Pero eso sí, puedes estar segura que haré hasta lo imposible para que Luis Miguel se entere de todo esto. Y no solamente impediré tu boda, sino que soy yo la que se va a casar con él. Pero es lógico, ¿o no? Al fin y al cabo soy yo la que lleva un hijo suyo en su vientre, ¿o no? Yo no puedo creer que... No, 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 Valentina. ¿Sabes que no soy tan mala como tú crees? Es más, te voy a dar una segunda oportunidad. Voy a dejar que seas tú misma la que le cuentes a Luis Miguel de todo esto. Terminarás conmigo y desaparecerás de nuestras vidas para sí. Y si no lo haces, escúchame bien, si no lo haces, haré que los hombres de papá se encarguen de ti y te hagan desaparecer. Bueno, como es costumbre. Tú debes saber cómo trabajan los hombres de papá, ¿o no? O es que nuestra querida Elenita no te contó esa parte, ¿no? Tú decides. Campeona. ¿Por qué me engañó? ¿Por qué jugó conmigo, con mis sentimientos de esa manera tan...? ¿Quién es Valentina Díaz? ¿Quién es esa mujer? ¿O qué? ¿O es que son dos mujeres, una que tiene capacidad de amar y otra de engañarme de esta manera tan, tan, tan absurda? Para mí es un misterio también esa mujer. Al principio me simpatizó y pensé que iba a ser de gran ayuda para ti después de la muerte de Elena. Pero cuando supe quién era en verdad, le dije que tenía que hablar contigo, decirte la verdad y ella se comprometió conmigo a hacerlo. Bueno, intentó, eso es lo que yo creo. Y es evidente que su plan era parecer sincera, ¿sí? Pero en vez de confesarme todo, me dijo que yo creyera y confiara círamente en ella. Y el imbécil que tienes enfrente cayó y se dejó engañar. Lamento mucho, hermano, que te hayas tenido que enterar de esa manera. Pero entiéndeme, yo tenía que hablar, ya no había más tiempo. Ojalá que yo hubiera creído en todo lo que le decías. Ojalá. Bueno, bueno, pero ya pasó. Ya sabes quién es Valentina Díaz y sabes muy bien que no puede volverte a engañar. Ahora, a comenzar otra vez. Tienes que recuperarte y yo estoy aquí para ayudarte. Soy tu amigo. Gracias, Carlos. Lo primero que tienes que hacer es empezar a olvidarla. Sacarla de tu corazón. Olvidarte de esa mujer que te engañó y te utilizó. Eso no puede ser. La he amado con todas mis fuerzas y ese amor es muy difícil de olvidar. Y está convirtiéndose en odio. La desprecio, Armando. La desprecio con toda mi alma. Bueno, bueno, ya no bebas más que necesitas descansar y darte un duchazo. Después, en este momento estoy demasiado aturdia. ¿Para dónde vas? Yo a pensar. Necesito estar solo. No, no, espera. Yo pago y ya te acompaño. No, no, no. Necesito estar solo. Necesito pensar en este odio que siento. O tratar de entenderlo. ¿Cómo está Concepción? Le di un calmante un poco más fuerte que los anteriores. Parece que no le estaban haciendo efecto. Espero que ahora sí descanse. Bueno, pero ¿cómo la encontraste, Rodolfo? ¿Tú qué piensas? Pues yo pienso que con el tiempo a Concepción se le agrava el problema. Ahora dice más incoherencias que antes. Ya no solo dice que Elena está viva, sino que la hija de Elena también está viva. ¿Y qué más te dijo? ¿Te dijo por qué estaba diciendo todo eso? No, ella dice que ella quiere escapar para buscar a Elena y decírselo. Yo pienso que Concepción está perdiendo la razón. No, no puede ser. Don Danilo, yo recomiendo que internemos a Concepción en una clínica de reposo. Pero esa decisión está solo en sus manos. Vaya, vaya, vaya. Con que tú eres el millonario que pagó cuatro millones por la virgencita. Me lo imaginaba. Quítese de en medio, Alfredo. Aunque no tengo absolutamente ni idea cómo un pobretón como tú hizo para obtener todo ese dinero. Pero no importa, porque lo perdiste. La niña no es tan inocente como parece. Cállese. Déjela en paz. Yo sé muy bien cuál es su plan con doña Raquel. Y cuando don Fernando se entere, a usted se le borrará esa risita de la cara. ¿Ah, sí? ¿Y a ti qué te hace pensar que mi papá se va a enterar? Esto. Me cuesta imaginar un final así para Concepción. Ella es una mujer mayor, pero no quisiera que pasara los últimos años de su vida internada en una clínica para enfermos mentales. No tiene por qué ser permanente, don Tranquilo. Un buen tratamiento médico le puede ayudar a recuperar la lucidez de antes. ¿Pero qué fue lo que pudo haberle pasado? Tú tienes alguna explicación médica, Rodolfo. Concepción estaba completamente en sus cabales y después de ese desmayo cambió completamente. Se volvió agresiva y cada vez más difícil de controlar. El hecho de que se haya ido en esa forma de la casa vuestra, ¿hasta dónde ha llegado? Yo pienso que la muerte de Elena le afectó demasiado. Ella está confundida. Insiste en que Elena está viva. Hasta la confunde con esa muchacha Valentina. Y ahora habla todo el tiempo de que la hija de Elena está viva. Está desvariando. Yo insisto en que necesita tratamiento médico. Esa decisión no es nada fácil. Íbamos a casarnos, Rodolfo. Y si la internamos en una clínica de reposo, todos los planes se vienen abajo. Voy a entrar un momento. Quiero hablar con ella. Adelante. Yo lo espero. No, no lo hagan, por favor. Suelten esas armas. Alfredo, te lo pido, te lo ruego. No le hagas nada a Paquito. Yo me quedaré aquí, pero no vayan a dispararse. Ay, pero ¿cómo te quieren, Paquito? No le ruegues a esta imbécil. Tú te vas conmigo, Adoración. Sí, sí, claro. Tú sales de aquí, pero muerto. Yo sabía que tarde o temprano íbamos a llegar a esto. Y estaba esperando el momento de cobrarle lo que le hizo Adoración, infeliz. Te advierto que bajes el arma o empieza a rezar, Paquito. Así que eres tú, Paquito. Raquel, llévate Adoración rápido y llama a José María, rápido. ¡Pero qué! Les advierto que estoy dispuesto a todo. Así que será mejor que nos dejen salir de aquí si no quieren que le pase nada malo a ella. Necesito que la examine. Esta vez la golpearon demasiado. ¿Y Valentina dónde está? ¿Valentina? ¿Valentina? A lo mejor está en el baño. ¿Valentina, estás ahí? Aquí no hay nadie, Brenda. ¿Valentina se fue? Pero bueno, ¿por qué Valentina me hace esto? Se va así sin avisar y en ese estado. Ay, ¿dónde estará ahora? ¿Dónde se habrá metido esa mujer? Vine a proponerte que te cases con él. Quiero que seas mi esposa. ¿Estás seguro de lo que me estás proponiendo? Absolutamente seguro. Quiero que seas mi esposa. Luis Miguel, todavía hay muchas cosas que no sabes. ¿Valentina? Felipe. Felipe. Felipe, no puedo más. No puedo más con esta vida. No puedo. Ya. El doctor Caicedo ha recomendado que te llevemos a una casa de reposo donde puedan atenderte hasta que te recuperes. Quise consultarlo contigo antes de tomar una decisión. ¿Qué piensas de eso, Concepción? ¿Pero por qué no me contestas, mujer? Yo quiero lo mejor para ti. Quiero a mi lado a la mujer de siempre. Y vamos a casarnos, Concepción. ¿Pero qué es lo que te está pasando? ¿Por qué ese silencio ahora? ¿Por qué no me respondes? Cuando llegaste de la calle, estabas furiosa conmigo. Me dijiste muchas cosas injustas, Concepción. Por todos estos años que hemos compartido, en nombre de nuestra hija Elena, que Dios tenga en la gloria, dime, ¿de dónde sacaste esa idea de que la hija de Elena estaba viva? No te quedes callada. ¿Quién te lo dijo? ¿Ah? ¿Quién te metió esa tontería en la cabeza? Siento una rabia dentro de ti que no reconozco. Nunca antes te había sentido así. En mucho tiempo esta es la primera vez que siento odio en tu mirada. Pero no voy a permitir que salgas de esta casa sin que me digas lo que piensas. Y tú me conoces muy bien. Tú sabes que yo estoy haciendo esto porque te quiero. Está bien. Esperaré hasta que quieras hablarme para tomar una decisión. No quiso hablarme. No dijo una sola palabra. Debe ser por el calmante que le suministré. Puede ser. Pero tengo la impresión de que está negada hablarme. Vamos a esperar unos días antes de tomar la decisión de llevarla a otro lugar. Todavía tengo la esperanza de que se recupere. Después de todo, esta siempre ha sido su casa. Debe de sentirse más a gusto aquí. De acuerdo. Esperaremos. Pero hay que tenerla vigilada. Que alguien esté pendiente de ella todo el tiempo. Porque este tipo de trastorno puede desarrollar actitudes agresivas que pueden ser perjudiciales para la familia. Me avisa cualquier cosa. Cualquier cambio. Gracias, Rodolfo. Ok. Baja esa arma, Alfredo. Haz lo que él dice, bájala. ¿No ves que me puede matar? Ustedes no se acerquen. Para allá. Haga lo que él dice. No lo pongan nervioso. ¡Maldita sea, Alfredo! ¿No entiendes que me puede matar? Este. Este no es capaz. Es un miedoso. Voy a salir con adoración. Pero al menor movimiento que hagan ustedes, le juro que la mato. Déjenlo salir. Déjenlo salir. Paquito, mira, no le íbamos a hacer nada de adoración. Cállate, Raquel. No, no quiero morir. ¿No entiendes? Paquito, mira, arreglemos esto por las buenas. ¿Sí? Somos una familia. Dejemos esto dentro de la familia. Resulta que adoración... ¡Cállate! Te estoy diciendo, Raquel. ¡Cállate! Paquito, tienes que saber que adoración es la nieta de Fernando. No se preocupe, Alfredo. Ya lo sabía. Y también sabía cuáles eran sus intenciones. No. No, no, no. Tú no sabes cuáles eran nuestras intenciones. Porque nosotros trajimos... O te callas o yo mismo te disparo, Raquel, y después lo mato a él. José María, se arma el freno antes de que cometa una estupidez. Quieto ahí, gorilón. No te me acerques o no respondo. Atrás. Atrás, gorilita. No voy a permitir que por tu estupidez mi papá se entere de esto. Porque ahí sí ni tu vida ni la mía va a entrar en nada. Yo voy a terminar con esto aquí y ahora. No. Yo les prometo que don Fernando no se va a enterar de nada si ustedes nos dejan salir de acá. Vámonos a oración. De aquí no sale nadie. Alfredo, déjalos ir. Por favor, por favor. Por favor, nada, Raquel. Así me toque matar a todos aquí y aquí nadie sale. No tengas aquí. Podría haber falta para llegar. Ya sé que falta para llegar. Para aquí. ¿Qué pasa, señora Arisa? ¿Qué pasa de qué? Sigan ustedes. Pero es muy peligroso y usted no puede. Nadie me lo va a impedir. A partir de ese momento camino yo. Es mi responsabilidad. Perdone, señora Arisa, pero usted no está en condiciones. Nada peor me puede pasar. Señora Arisa. La vida es muy injusta. Demasiado injusta. Felipe, ¿qué estoy pagando? ¿Qué daño hice? Debo haberle hecho mucho daño a alguien para tener que pagar este precio de dolor y de tristeza. No, 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 no. Sé que hay días así y uno se siente terrible, pero también hay momentos que la vida es como un regalo, aunque no lo parezca, Valentina. ¿Un regalo? Mi vida, Felipe. Es lo que quisiera regalar. Ay, no, Valentina, por favor, no digas eso. ¿Por qué no, Felipe? ¿Para qué me sirve seguir viva? Tú tenías razón. Mi relación con Luis Miguel era imposible. Fue un sueño con final. Un final de dolor que ya no puede esperar. Mañana, a primera hora, voy a hablar con Luis Miguel. Y voy a terminar con él. No puedo ocultar más tiempo, la verdad. No me puedo engañar. Ni engañarlo más. Valentina, hay algo que debes saber. ¿Qué? Hace un rato... Bueno, hace un rato estuve en un bar y allí me encontré con Luis Miguel Arisa. ¿Lo viste? ¿Qué pasó? Felipe, ¿por qué me lo dices en ese tono? Es que el encuentro no fue nada agradable. Terminamos fallendo. ¿Te llegaron? ¿Por qué? Sí, por ti, por defenderte. Felipe, ¿defenderme de qué? ¿Qué pasó? Habla de una vez. Luis Miguel sabe todo acerca de ti. ¿Pasó algo con ella? No, 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 no. Su mirada. Esa mirada. ¿Usted? ¿Y esa mujer? ¿Quién es? María Ángel. María Ángel. María Ángel, el tesoro. El tesoro ya, ya pasó, ya pasó. ¿Se puede saber qué es lo que está pasando? ¿Qué pretende al ponerse la ropa de Elena? Señor Narisa, yo no pretendo nada. El crucifijo de Elena. ¿Qué hace el crucifijo de Elena en tu poder? Voy a destruirte, Valentín. Voy a destruirte. ¿Cómo pasó, Felipe? ¿Cómo se enteró Luis Miguel? ¿Tú se lo dijiste? No, ¿cómo crees? Yo no le dije nada. Él estaba con Armando. Armando, claro. Debe imaginarme, es su mejor amigo. Armando no iba a guardar el secreto y Luis Miguel nos iba a quedar sin averiguar. Era algo que tarde o temprano tenía que pasar, ¿no? Debe estar destrozado. Dios mío, debe estar sintiendo un dolor inmenso por mi culpa. Felipe lo engañé. Y ahora debo dearme. Yo no puedo creer que todo esto te ha terminado. Que no voy a sentir otra vez sus besos. Sus... Diciéndome que me ama. Sus brazos estrechándome con fuerza. Bueno, 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 bueno. Yo creo que ahora lo que debes hacer es calmarte. La vida sigue, Valentina. Yo tengo ganas de vivir, Felipe. Me equivoqué. ¿Cómo pude pensar que nada nos separaría ni la muerte? Y no fue así. La muerte nos separó. Ese fue el final. ¿La muerte? ¿De qué hablas, Valentina? ¿Qué tiene que ver la muerte con todo esto? La muerte de la boda. Felipe lo perdí todo. Lo que había soñado cuando entendí que había vuelto. Cuando la vida me puso otra vez delante de él. ¿Cómo que la vida te puso...? Ay... Se me suena cosa, Valentina. Perdóname, pero no entiendo nada de lo que dices. A veces tengo la sensación de que tienes muchos secretos más de los que estás dispuesta a confesar. A ver, mira, quiero que sepas que no estás sola. Pasa bien, Luis Miguel sabe ahora que perteneces a la familia Valerugo y pensará que tu relación con él fue para infiltrarte en la casa Fontana. Y eso pondrá en peligro tu vida. No, eso no. Yo no sería capaz de apuntar contra mi vida. Valentina, Luis Miguel Arisa quizás no sea capaz. Pero... ¿Y Daniel Lofontana? Ese sí que no te va a perdonar. Y es posible que hasta ordene tu muerte. ¿Por qué me has engañado? Sé tanto yo te he amado. No es justo con mi alma soportar tantas mentiras. Te tengo que olvidar. Te tengo que olvidar. Me siento utilizada. Me siento derrotada. Y ya no aguanto más. Estoy viviendo una cultura. Ya no quiero más misterios. Mi amor se convirtió en odio que no puedo soportar. ¿Cómo me resultan ahora dos amores? Uno me apasiona y otro que me engaña. ¿Cómo me resultan ahora dos amores? Uno me apasiona y otro que me engaña. ¿Cómo me gustaría evitarte este dolor, Valentina? Sinceramente, haría cualquier cosa por verte reír otra vez. No creo que vuelva a reír nunca más. Ni siquiera sé si pueda vivir. Por favor, claro que podrás. Y podrás levantarte de nuevo y seguir adelante. Esta relación que te hizo tanto daño quedará en el pasado perdida para siempre. Valentina, quiero que sepa que no estás sola. No voy a permitir que te pase nada aunque toda la familia Fontana quiera verte. No, no lo digas. No quiero ni pensarlo. Sería horrible que mi... Danilo Fontana ordenara mi muerte. No, no. Yo no pude haber vuelto para que él mismo me quite la vida que... No, Dios mío, no. Valentina, ya cálmate, por favor. Estás muy mal. Perdóname, pero no entiendo lo que dices. Te escucho. Escucha. Te juro que... te no voy a permitir que te pase nada. Está bien, se acabó esta etapa de tu vida. Ahora tienes que aprender a vivir con... con los que sí te quieren, con la gente que no te odia. Felipe, por favor, déjeme sola. No, Valentina, no creo que sea conveniente. Déjeme sola. Lo necesito. Tengo mucho dolor aquí adentro. Necesito pensar. Poner en orden mis ideas. Bueno, eso sí... te puedo comprender, pero al menos deja que te acompañe a tu casa. Si quieres beber o desaguarte conmigo, sabes que conmigo... Gracias, Felipe, pero no te lo suplico. Hay mucho dolor aquí adentro. Hay demasiado grito, contenido, lágrimas, promesas. Vida. Sobre todo eso, vida. Una vida que no fue lo que quise. Una vida que me pasó por encima y me lanzó el dolor. Eso volví, Felipe, para... para sentir dolor. Y ese dolor es solo mío. Y debo padecerlo yo sola. Está bien. Quisiera dejarte sola, pero... Estaré bien, no te preocupes. No me va a pasar nada. Sé golpear. Sí, eso soy. Una mujer que pega y que hace daño. Sobre todo a la gente que amo. Felipe, me tengo que ir. Gracias. No, no, espera, Valentina. Mira, sé que no es el momento, pero he esperado por ti cinco años. Y aunque no quieras saber nada de mi amor, podés estar segura de que no te voy a dejar caer. Que puedes contar conmigo siempre y... que me afecta todo lo que te está pasando. Gracias, Felipe. Y gracias también por decirme que Luis Miguel ya sabe la verdad. Hubiera sido peor enfrentarlo ahora sin saberlo. Seguramente me odia tanto que... me quiera volver a ver. Gracias, Felipe, gracias. Usted no puede dispararle a la esposa de su papá. Así que mejor se queda quieto y no deja salir de aquí. Que no. Tú de aquí no sales vivo, imbécil. Ni tú, ni ella. Si la adoración no es para mí, no es para nadie. Usted está loco, Alfredo. Ni un paso más. Alfredo, por favor, déjalos ir, ¿sí? Mire, yo no voy a dejar que me maten simplemente porque tú lo odias. Ese es un asunto entre ustedes. No tiene nada que ver conmigo. ¿Ah, sí? ¿Solamente nosotros? ¿Y acaso no fue tu idea, Raquel? Además, si los dejamos ir, yo voy a ser el único que va a pagar todas las culpas y las consecuencias de tus brillantes planes. Se los advertí. Al que se interponga en esto, lo mato. ¿Qué pasa, anciano? Sé que acabaron las fuerzas. No me puedes seguir el ritmo esta noche. Es esa maldita pelea que no podíamos perder esta noche. Oh, Fernando. Otra vez con lo mismo. Me estás volviendo monotemático. ¿No será que yo pueda hacer algo para cambiar ese humor? No, no, no. Ahora no, Gracie. Por favor. ¿Es en serio? Había mucho dinero apostado a esa mujer. Maldita sea. Fernando. Tú me trajiste hasta aquí para que escuchara tus quejas. Tú sabes que yo no quería venir aquí. Si tu mujer se llega a enterar, los dos estaríamos en problemas. Mi mujer no va a hacer nada. ¿Quién me puede traer problemas realmente es Valentina, hija? Dejamos a noquear de esa manera. Hicimos el ridículo. Ay, sí. La destrozaron a golpes. ¿Y cómo es que le dicen? La más mejor. Qué nombre tan ridículo, Fernando. Definitivamente no entiendo cómo pueden apostar tanto dinero por esa mujer. ¿Sabes qué? Que hubiera dado lo que fuera, pero por verla muerta. Definitivamente, Valentina Díaz es todo un fraude. Tú no sabes nada de este negocio. Yo, realmente, me la voy a tener que enfrentar con alguien muy peligroso que ha perdido prácticamente una fortuna esta noche. ¿Hace cuánto que conoces a esa mujer? Hablas como si nunca hubiera perdido una pelea. La conozco hace mucho tiempo. Ha ganado muchas peleas y me ha hecho ganar mucho dinero, tanto que la he convertido en mi socia. ¿Tu socia? ¿Qué interesante? Vaya, definitivamente, esa mujercita se las trae, ¿no? Socia de Fernando Valero. Bueno, socia. En el gimnasio se gana un porciento una pelea. Se lo ganaba. Porque a partir de esta noche la va a pasar bien mal. Me va a tener que pagar hasta el último centavo que he perdido por su culpa. ¿Y qué pasaría si yo te dijera que tengo información sobre esa mujer que haría que tú le pudieras cobrar todo lo que te hizo perder? ¿Qué puedes saber tú de esa pobre tona? No creo que te muevas en esos mundos. Ay, mi venerable anciano. A veces eres muy ingenuo. No me subestimes. Ni siquiera tuve que salir de mi casa para conocer a esa mujer. Y lo que te voy a decir estoy segura que no te va a gustar. ¿Ah, sí? Bueno, habla ya. No me impacientes. Valentina Díaz trabaja para mi familia. Así como lo oyes, Fernando. Valentina Díaz trabaja para tus peores enemigos. Es la asistente personal del jefe de la familia Fontana. Yo no sé quién está detrás de todo esto, pero lo cierto es una cosa, Valentina. Yo pude, porque tuve la oportunidad, haber asistido a este lugar. A ver con qué me pude encontrar. Sin embargo, preferí esperar y venir hoy aquí a verte, a proponerte de que te canses conmigo. ¿Qué otra prueba de confianza quiero? Armando, por favor, déjame explicarte todo esto. Mira, si esto tiene explicación, no me la tienes que decir. ¿Cómo me resultan ahora dos amores? Uno me apasiona y otro que me engañan. Está bien, tú ganas, pero no te voy a dar el placer de acabar conmigo. Prefiero yo quitarme la vida antes de que mi papá lo haga. Y tú, Adoración, tienes la culpa de lo que me va a pasar porque yo en verdad te he amado. ¡No! ¡Adoración, no! Ahora sí vamos a ver quién sale de aquí. El siguiente tema está dedicado al engaño. Esas terribles heridas que llevamos todos en el corazón. Por el engaño. En este par de poleros Hoy me quiero confesar que después de esta gran pena no quiero vivir más. No, no entiendo nada. No entiendo nada. ¿No podemos estar hablando de la misma mujer? Sí, Fernando. Es la misma. Valentina Díaz, tu boxeadora. No es posible, gracias. Aquí tiene que haber un error. No te voy a negar que a mí también me sorprendió verla en ese ring dándose golpes con otra mujer. Cuando hacía poco la había visto en su papel de asistente personal de mi cuñado Luis Miguel Arisa. Pero de eso no cabe la menor duda. Eso no es posible, gracias. Sencillamente, no es posible. Esa mujer es una ignorante, una muchacha de barrio que apenas sabe escribir. ¿Cómo va a ser posible que sea la asistente personal del señor Arisa? Pues no sé cómo lo hizo, Fernando, pero logró engañarnos a todos. Y te digo una cosa, no solamente sabe escribir, sino que es una experta en organizaciones empresariales y administración de empresas. Esa es otra de tus bromas. Eso no puede ser, Graciela. Yo conozco a Valentina Díaz desde hace más de cinco años. Y ella y su familia viven gracias a las peleas de la rampa. Pues entonces lo tuyo es más grave, Fernando, porque durante años te ha estado una ñaña y quién sabe con qué fin. Cuando llegó a mi casa venía muy bien vestida, se comportaba como una gran dama, sabe de tiqueta, sabe de glamour, hasta de vinos. Con eso logró convencer a papá y a Luis Miguel para quedarse en mi casa. Es más, con decirte que Luis Miguel Arisa le pidió matrimonio con el consentimiento de papá. Eso no puede ser cierto, Graciela. Sería algo demasiado extraño, ¿no te das cuenta? Tú estás equivocada, definitivamente, equivocada. Que no, Fernando. Es que nunca nadie me va a creer. Esa boxeadora, Valentina Díaz, es la misma mujer que se presentó en mi casa como la mejor amiga de mí. Tú y yo vivimos una historia de amor escrita con dulzura y pasión pero con un muy triste final. Tú y yo vivimos una historia de amor escrita con ternura y pasión pero con un muy triste final. Sí, yo guardé el carro de ese hombre en un garaje cerquita de aquí. ¿Y tú estás seguro de que ahí nadie lo va a encontrar? Ay, que no, Tobago Crismas lo guardé bien al fondo porque como no se va a mover en un muy buen tiempo no lo podíamos dejar estorbando. Bueno, ¿y por qué tanta insistencia ahora en esconder ese carro? Ay, Jovito, porque cuando yo fui al hospital a visitar a ese hombre él me escribió en un papel, claro, porque no puede hablar que había alguien que lo estaba buscando para matarlo. ¿Qué, Tobago Crismas? ¿Pero te estás dando cuenta, mi vieja? Es que tú terminas de meterte en un problema peor que el primero, mi vieja, tú es el colmo. Ay, no, Jovito Matute, deja el sermón que hoy no estoy para eso. ¿Cómo no, Tobago Crismas? Es que no tengo derecho. ¿No es suficiente con lo que nos ha pasado? Primero traes a esa Valentina Díaz a la casa y luego unos matones la vienen a buscar. Después me mandas a mí a averiguar sobre su nacimiento y casi me matan porque a mí nadie me quita de la cabeza que esos matones me estaban buscando por yo andar averiguando sobre ella. ¿Y ahora tú me sales con esto, Tobago Crismas? No, ¿y ahora en qué lío nos vamos a meter nosotros por andar escondiéndole el carro a ese desconocido, mi amor? Pero bueno, ¿es que tú crees que yo me busco los problemas? No, señor. A mí me llegan de gratis. ¿O es que tú no has comprendido que tu mujer tiene una misión que cumplir? ¿O es que tú no sabes cómo me siento al tener que escoger entre mis facultades y tú? Pero dime si tengo razón o no, mi vieja. Es que tú crees que todo lo extraño que pasa cerca de ti es una misión. No, tampoco, Tobago Crismas. Ahora aparece un monstruo achicharrado en un carro y resulta que es tu nueva misión. Pero, por Dios. Parece mentira que en tanto tiempo no me conozcas. Hay que ayudar al prójimo. Yo nací para eso. Y en cuanto a Valentina, la ayudo porque la ayudo. Y si tú no me ayudas a mí, tranquilo, yo me encargaré de averiguar el origen de esa muchacha. ¿Es que tú quieres que te maten Tobago Crismas? ¿Eso es lo que quieres en realidad? ¿Tú me quieres ver a mí viudo e infeliz? No, tampoco. Esa muchacita tiene demasiados problemas y es que tú no te estás dando cuenta, por Dios. ¡Claro que me doy cuenta! Por eso es que la tengo que ayudar. Y en cuanto al origen de esa muchacha, ya yo sé cómo averiguar quiénes fueron sus padres. Voy a hablar con el médico que la trajo al mundo y él me dirá la verdad. Y en cuanto al hombre que quisieron quemar vivo, jovito Matute, no te preocupes, que ya yo hablé con Papa Cumbaya y él lo va a recibir en su casa. Ah, no, pues. Ahora resulta que yo terminé siendo el malo del paseo. ¿Para quién trabaja Viqueloto, ah? ¿No estaba afuera del país? ¿Esta vez que lo mandó, ah? ¿Ah? ¿Qué no sabes? ¿A quién le pagaste? Necesito hablar con don Darío, esto es un error. Eres un trope. Tenías un puesto importante en la familia, mucha responsable. El viejo confió en ti y tú lo traicionaste. ¿Qué es lo que hace, Viqueloto? El infierno se construye en esta vida, Rosario. Es el mensaje del don. No. ¡No! ¡No! Tranquilo, ya, ya, ya. Cálmese, cálmese, tranquilo, tranquilízase, por Dios. Ya, 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 mire, fue su sueño. Tranquilo, tranquilo. Cálmese, cálmese. ¿Viqueloto? ¿Quién es usted? García, a sus órdenes. Mi comandante me envió por lo del asunto del carro incendiado. ¿Eso ya quedó claro con su comandante? Yo mismo le expliqué todos los detalles. El trabajo quedó pago. Afirmativo, pero mi comandante ordenó que le reportáramos sobre el resultado de la operación final. ¿Y qué pasó? Desaparecimos la evidencia. Todo lo que quedó del carro es solamente chatarra. Lo llevamos a una recicladora y solamente quedó esto. Es una lástima porque era un bonito carro. ¿Algo más? Mi comandante nos dijo que seguramente íbamos a encontrar algo más allí. ¿Sabe a qué me refiero? Restos humanos. ¿Qué hicieron con eso? Nada. No encontramos absolutamente nada en el carro. Buscamos por toda la barranca y tampoco nada. Imposible. Tal vez se trate de un error. Pero encontramos dos cuerpos más arriba. Tenía poco tiempo porque todavía los cadáveres estaban frescos. Lo curioso es que el comandante nunca me dijo que se tratara de una pareja. Y los cuerpos que encontramos eran el de un hombre. y una mujer. Pero todo es un sueño Es difícil despertar A los grandes amantes El destino los separa A los grandes amantes ooooh ¡Gracias! Valentina, ¿por qué me hiciste esto? Perdóname, Luis Miguel. Perdóname. No lo puedo entender. Estoy tratando de encontrar una razón, pero no la hay. ¿Por qué tuviste que hacerme algo así? Yo no quise engañarte, mi amor. Yo no te podía decir la verdad. Te amé tanto que Dios me dio otra vida para seguirte amando. Luis Miguel. Pero estoy en este cuerpo. Soy otra. Y tú nunca podrás entenderlo. Te odio. No sabes cuánto te odio, pero no he hecho esto. No, no, no. No es a mí que no odias, mi amor. Yo soy Elena. ¿Cuánto daría por poder defenderlo? No. Solo. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. Micho. No. Usted no se va a salir con la suya. Usted no se casa con Adoración. Eso lo vamos a ver. Ay, ya no más, Alfredo, por favor. Será mejor que te rindas si no quieres ver a tu noviecita morir. Porque si Adoración no se casa conmigo, no se va a casar con nadie. Alfredo, mira, deja a esa niña en paz y si tu papá se te da los dos, estamos muertos. No, y es que él no se va a enterar, Raquel, porque este tipo no va a vivir para contárselo. Pero ya basta, deja esa pistola. Que la baje el primero. Suelte Adoración, suéltela, desgraciado. Ya no más, por favor, ya no más. Si le pasa algo a Adoración, le juro que lo mato. Pues nos morimos todos, pero primero vas a tener que ver morir a tu noviecita. ¡No! ¡Alfredo! Suelta Adoración inmediatamente. Luis Miguel. Valentina. Luis Miguel. ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo sabías que yo estaba en este bar? No, no lo sabía. Entré por casualidad, yo necesitaba estar sola. Caray. No tenía ni idea de que estabas aquí, te lo juro. Ajá. Otra de tus convenientes explicaciones a todo. Por casualidad. No eres con Vicente, Valentina, no te creo nada. Luis Miguel. Déjame en paz. Sé que hablaste con Armando y él te lo comentó todo. ¿Ah, sí? ¿Y qué te comentó? ¿Quién te lo dijo? Seguramente fue tu novio, ¿no? Luis Miguel, ¿qué novio? Ah, lo vas a negar. Como también negarás la relación con Valerú. Yo ya había decidido hablar contigo. Contártelo todo. Sí, todo. ¿Qué es todo, Valentina? Porque sé lo suficiente como para darme cuenta de lo hipócrita que eres, de lo falsa. Y este imbécil que tienes enfrente seguramente te va a creer todo lo que le digas. Estás muy equivocado, Luis Miguel. Pero sé que, aunque intente explicártelo, no serviría de nada. Yo traté de decírtelo antes, te lo juro. De alejarte de mí para no hacerte de alguien. ¿De mí por qué? ¿De mí por qué me hiciste esto a mí? ¿Qué fue lo que yo te hice? ¿Por qué me lo hiciste a mí? Sebastián, qué bueno que viniste porque estos dos se volvieron locos. Ambos bajen las armas inmediatamente. ¿Tú qué haces aquí? Esto no es problema tuyo. No podía permitir que le hicieran daño a Adoración. Los mandé seguir. Sabía que ustedes dos la tenían escondida. No, no. Estás cometiendo un error. Espera que te explique. Raquel, no sabes la pena que me causas. Es increíble que después de tantos años no hayas podido cambiar. Es vergonzoso lo que ustedes dos por ambición son capaces de hacer. Pero les voy a decir algo que los va a hacer sentir más ridículos de lo que ya son. Es una verdad de la cual soy testigo. Adoración no es quien ustedes creen. Luis Miguel, yo no te engañé. Yo te amo, te lo juro. ¿Qué es lo que querías? ¿Qué interés tenías? ¿Qué era? ¿Dinero? ¿Poder? Y no me hables así, por favor. ¿Y cómo demonios quieres que te hable? Tracionaste mi vida, Valentina, mi cariño. Yo puse en tus manos mi corazón, toda mi confianza. Te abrí las puertas de mi vida. ¿Y para qué? ¿Para que te burlaras de mí? ¿Para que me engañaras? Por favor, no pongas el amor en duda, Luis Miguel. Por favor, eso no. Jugaste con la memoria de Elena. Sí, Valentina. Tú trataste de que yo lo olvidara para que tú ocuparas su lugar. Pero, ¿sabes qué? Una mujer como tú no se puede comparar con Elena. Porque Elena era una mujer noble, con principios. Aún después de muerta, su recuerdo vale mucho más de lo que tú has demostrado, ¿sabes? Muy bien. Qué bueno que estás haciendo esto. Salte de aquí y sal de mi vida. Y ojalá que nunca nos encontremos en el camino, porque si no te voy a hacer pagar todo el daño que me has hecho. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Lárgate de aquí. Sé cuáles eran sus planes. Querían secuestrar a la hija de Marco Tulio Valerugo y Elena Fontana. Qué lástima que todo este mal lo hayan hecho en vano, porque yo sí sé la verdad. Y adoración no es esa niña. Adoración no es la nieta de Fernando. No entiendo cómo un hombre como tú, que maneja la vida de tanta gente, se ha dejado engañar por una mujer como Valentina Díaz. Entiendo que a Luis Miguel lo haya engañado, porque es un hombre más noble, más ingenuo, más confiado. Pero a ti... A mí no me engaña nadie, Gracia. Nadie. Pero es que no estás viendo que esa mujer que trabaja para ti tiene relaciones con el jefe de una familia que ha sido enemiga tuya desde siempre. También estoy viendo que la hija de Danilo Fontana tiene relaciones conmigo, que soy el peor enemigo de su padre. ¿Puede ser diferente? Puede ser. Si Valentina Díaz tiene relaciones con Luis Miguel Arisa, es un asunto de hombre y mujer. Bueno, conozco a Valentina Díaz y sé que es lo que ella sabe de mis negocios. Así que no me preocupa que el señor Arisa le dé rienda suelta a sus instintos con ella. Parece que no te importará tu seguridad, ¿no? Sí, sí me preocupa, pero no hay peligro. Ahora puedo ver lo que está pasando con ti. Tu plan era casarte con Luis Miguel Arisa. Si Valentina conquista a Luis Miguel Arisa, tu plan puede ir por tierra. Y entonces tú estás tratando de hacerla quedar mal conmigo. No, Fernando. Eso no es así. Yo no entiendo por qué todos los hombres son tan necios. Y tú, menos que nadie, deberías ser tan confiado. ¿Es que no te das cuenta? Esto no es un asunto de celos. Yo te estoy diciendo la verdad. Además, tú deberías considerar que Valentina Díaz tuvo que ver con Liliana. No sé cómo, pero lo hizo. Era su mejor amiga. No sé cómo puedes hacerme creer semejante idiotez. Elena, amiga de una mujer tan vulgar. Elena, era una gran dama. Ay, bueno, tampoco vas a empezar a defenderla. Elena Fontana, amiga de Valentina. Ya, no me caes. Y tú también. No pueden ir amenazando a la gente por ahí con esto. Ni atemorizándola. Lo que les estoy diciendo es verdad. Yo estaba ahí cuando Adoración nació. Yo hice que María Teresa la inscribiera en el colegio de monjas donde se educó durante todos estos años. Por eso estoy seguro de que ella no es una Valerugo Fontana. ¿Por qué estás tan seguro? ¿Tú qué tienes que ver en todo esto, Sebastián? Eso es algo que a ti no te incumbe, Raquel. Pero sí les voy a decir algo. Si Fernando se entera de lo que pasó aquí con Adoración, así no sea su nieta, él se va a encargar de castigar a aquellos que le hicieron daño. Mira, por favor, no comiences a amenazarlos. No, 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 no. No los estoy amenazando, Alfredo. No seré yo quien le diga a Fernando la clase de esposa y de hijo que tiene. Les propongo algo. Nos dejan ir y yo les prometo que Fernando jamás sabrá nada. ¿Sabes qué pienso? Que tú sabes que todo lo que te estoy diciendo es cierto, pero que no quieres aceptarlo porque fuiste tú mismo quien envió a Valentina Díaz para que se infiltrara en mi casa. Uy, eres única, Gracia. Única. Por eso me encanta tenerte así cerca, mi amor. No solo porque me sabes hacer cosas ricas, sino porque me cambias el humor. Yo creo que tú la enviaste para que nos espiara. Yo creo que Valentina Díaz va a tener que explicarme muchas cosas, pero lo primero que me va a tener que explicar es la pelea de hoy. ¿Sabes? Después, ¿qué es? Lo que le pasa con Luis Miguel Ariza. Si es que tiene algo. Valentina es la hermana de mi protegido y mientras que eso sea así, nadie le va a hacer nada. Lo voy a dar una noche fría. ¿Qué es lo que tiene esa mujer que ha logrado engañarlos a todos? Hasta Fernando Valeroy. ¿Quién está allí? ¿Qué es lo que tiene esa mujer que ha logrado engañarlos a todos? No, ma. ¿Qué tiene? Yo no valgo nada. Usted ha estado bebiendo mucho. Ese muchacho no merecía eso. Yo lo dejé solo en la vida. No tenía a nadie más. ¿De quién me está hablando? Mi sobrino. ¿Qué pasa? Numa. ¿Qué tienes, viejo? Estás completamente bebido. Hace un momento estaba hablando de un sobrino que abandonó. Me porté muy mal con mi sobrino. Perdóname, hijo. Buenas noches, don Luis. No supe en qué momento me perdí. Cuando te fuiste de mi lado, cuando te perdí, me sentí tan solo, tan, tan desubicado. Y culpable por todas las cosas que pasaron que no te pude explicar. He cometido tantos errores, Selena. Por favor, perdóname. No supe respetar tu recuerdo. No tengo excusas que darte. Fui un imbécil en empañar tu recuerdo por una persona que no vale la pena. Yo te juro que voy a cumplir la promesa que te hice. Voy a encontrar a tu hija. Y después me voy a ir. De aquí. Lejos. Lejos de todo. Ahora sí. Estaba tan deprimido. Tengo miedo por él, mi amor. Debe haber algo que lo llevó a ponerse en ese estado. Recuerdo de algo que le sucedió en el pasado. Ya, ya. Yo lo vi muy triste. Estaba tan decaído como ausente desde que se enteró que tu novio vino a pedir de matrimonio. Nomás se puso muy raro con eso cuando supo que... que Luis Miguel se iba a casar contigo. Es como si conociera a ese muchacho de antes. Bueno, ya no es ningún muchacho. Luis Miguel es tu futuro esposo. ¿Por qué tienes esa cara? Eso se acabó, mamá. ¿Cómo que se acabó? ¿Se pelearon? Peor. Es muy complicado de contar. Se acabó, ya, ya se acabó para siempre. Ay, no, mi amor. Esas son peleas normales entre novios. Ustedes apenas están conociendo sus maneras de ser. Tienen pensado casarse, irse a vivir juntos y eso no es nada fácil. Ya verás que todo se arregla. No, no es eso, ya, ya. Y yo no quiero hablar de eso. Es muy doloroso para mí. Ni una palabra de esto a nadie. Ni menos a Fernando, ¿entendieron? Por mi parte me sentiría recompensada si el padre Sebastián me dice de una vez por todas quién soy y de dónde vengo. ¿Qué es lo que usted sabe sobre mi origen? No te dejes a solas, por favor. Tú y yo vamos a hablar. Te voy a decir la verdad sobre tu nacimiento. La adoración. Hace muchos años, cuando yo era un joven sacerdote recién consagrado, me enviaron a una misión al África. Allí tuve un accidente y contra mi voluntad me enviaron a la casa de mi hermano para que estuviera allí durante mi convalecencia. En casa de mi hermano tenía todas las atenciones. Todos se preocupaban por mi recuperación. Especialmente una dulce jovencita que me cuidó durante tres meses. Fue tanta su dedicación hacia mí que yo no pude evitar de fijarme en ella como un hombre. ¿Qué me quiere decir, padre? Porque me cuenta todas esas cosas sobre su vida. Esa muchacha y yo nos amamos. Y te juro que es la única mujer que ha amado a Dios de esa forma. Y has sido la única persona que me ha hecho dudar de mi vocación. Después supe que estaba esperando a mi hijo mío y que estaba a punto de nacer. ¿Qué? Perdóname, adoración. Esa mujer era tu madre. La muchacha que me entregó todo su amor era María Teresa. Adoración. Yo soy tu padre. ¡Fernando! ¡Dime! ¡Ven y aprovechame la ducha! No, gracias. Hablar de Valentina Díaz me dañó la noche. ¡Me voy a tomar un trago! Bueno. ¡Ah! ¡Dime! ¡Aquí está! Gracias. ¿Quién se hace cuenta que son gente decente? Mírelas. Y las acaban de robar, usted debería ayudarlas. Estoy segura que sus cosas van a parecer así. ¿Quién era? ¿Su novio? Digamos que es una mezcla de negocios y placer. Uy, eso es una mezcla muy peligrosa. Ten cuidado. Ay, de verdad que es un placer conocerte. También fue un placer para mí. La esposa de Fernando, ¿no puede ser? Te volviste loco, perdiste el control y por tu culpa casi me matan. Nadie te iba a matar, Raquel. Ah, no, claro, eso lo dices porque no tenías un revólver en la cabeza. La culpa es tuya, que te descuidaste y dejaste que ese payaso te cogiera de rehen. Por lo que sea, yo sabía que no ibas a poder con la situación porque te falta estatura para hacer bien las cosas. ¿Qué tal? Un momentico, Raquel. El hecho que seamos socios en esto no significa que me puedes tratar como si... Te trato como te mereces porque ibas a dejar que me mataran. Que nadie te iba a matar, por Dios. Pero claro, te pone nerviosa y pierdes el control completamente. Tú no tienes arreglo definitivamente. Y lo peor de todo, lo peor, es que todo este tiempo lo hemos perdido porque Oración no exige ni Marco Tulio ni Elena Fontana. Pero yo sé que esa niña existe. Yo sé que los Valerugo tienen un plan. La esposa de Fernando se enteró que yo tengo relaciones con él y me tendió una trampa. La esposa de Valerugo. ¿Tú recuerdas la mujer de lo del robo de las carteras? La que nos ayuda a recuperarlas. La Crespa Loba. Ajá. ¿Y tú cómo sabes que ella es la mujer de Valerugo? ¿De dónde la conoces? Simplemente lo sé, Sandrita. Pero Fernando no sabe que yo lo sé. Y tampoco sabe que yo sé que la hija de Elena está viva y que tengo un plan. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Por dónde empiezo? Ni siquiera sé. Hay maneras de conseguir información y eso es lo que vamos a hacer. Pero esta vez, Alfredo, contacto. Sin que te enloquezcas, pensando muy bien las cosas. Porque tenemos que encontrar a la nieta de Fernando a como dé lugar. Vámonos, Frankie. ¡Vámonos, Frankie! Yo sé que estoy a un solo paso de conseguir lo que quiero. Solamente necesito sacar del camino a Concepción definitivamente. Y después tengo que encontrar a la hija de Elena. Adoración, hija. No me llame así, ni como sacerdote, ni como... Usted jamás será mi padre, ¿me oye? ¡Jamás! Y óigame bien, nunca lo voy a perdonar por haberme arruinado mi vida como me la arruinó. Disculpa. Es que escuché llorar adoración. ¿Pasa algo? ¿Aló? ¡Felipe! Hay algo que no pude decirte esta noche, Valentina. Algo que quise decirte desde hace mucho tiempo, pero no lo creí oportuno. Ahora debes saberlo. Es algo muy importante. Quiero hablar contigo mañana. Es debido a muerte. ¿Felipe, qué pasa? Si es tan importante, dímelo ahora mismo. No, 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 Valentina. Prefiero que hablemos personalmente. No es tan sencillo como parece. Sé que tú nos recuerdas muchas cosas de tu vida e incluso cuando nos reencontramos no te acordabas de mí. Y esto es algo muy grave. Algo que tiene que ver con tu vida pasada que puede costarte la vida. Espera, espera, espera. ¿Qué pasa, Gladys? Es que es muy triste, señora. La pobre Concepción. ¿Concepción? ¿Qué pasó con ella? Pues es que se trató de escapar de la casa y los de seguridad la vieron y la trajeron acá y ella gritaba y gritaba por la calle que tenía que decirle la verdad a su hija. ¿La verdad? Sí, ella dice que su hija es la difunta, señora Elena, y que a ella la habían engañado y que la hija de la difunta estaba viva. ¿Usted puede creer eso? Eso dijo. Sí, pero claro, ahora entiendo por qué estabas así. Es muy duro ver a una mujer como Concepción en ese estado. Una mujer tan fuerte, tan llena de vida, tan segura de sí, y ver cómo perdió la razón. A mí me duele mucho por ella porque es que don Danilo dijo que ella podía ponerse agresiva y hasta violenta. ¿Concepción? Pero eso no va a pasar. Concepción es un alma de Dios. Yo también lo creía, señorita, pero don Danilo dijo que si ella se ponía agresiva iba a tener que internar a la luz oratorio. Eso dijo papá. Bueno, Gladys, no te desesperes. No podemos perder la fe. Esperemos que nada de eso suceda. Debe ser que Concepción está pasando por un mal momento, pero yo no creo que Dios desampare a una mujer como ella. Ahora ve a tu cuarto, descansa y tranquilízate. Y muchas gracias por preocuparte. No, señora, no es nada. Concepción ha sido muy especial conmigo. Ella ha sido muy buena conmigo. Así es que la sirvientica puede acabar en un sanatorio si se pone agresiva. Bueno, yo conozco un par de cositas que le van a despertar la rabia. Anda, hazme caso. Tómate esto, te va a ayudar. Estás muy nerviosa. Ay, tú no sabes. Casi ni sobrevivo para contártelo. ¿En qué problema estás metida ahora, Raquel? ¿Te acuerdas que me acompañaste al apartamento donde Fernando lleva a todas sus amantes de turno? Ah, ya sé por dónde vienes. Gracias, Fontana. Déjame adivinar. Le sacaste los ojos y Fernando lo supo. O no, 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 no. A lo mejor, a lo mejor la dejaste inválida. Es lo peor para tu marido. Felipe, esto es en serio, ¿sí? ¿Me oyes? Mira, yo seguí investigando esa relación. Alfredo me ayudó. Porque sí nos parecía muy extraño que una Fontana se arriesgara tanto. Tenía que haber algo oculto. Qué complicada eres, Raquel. No es la primera vez que Fernando tiene un amante. No sé por qué te preocupas tanto por eso. Eres la esposa y tienes derecho a la mitad de todo. No te vas a quedar en la calle. Porque lo que descubrí pone en peligro mi posición en esta casa y la de todos por ahí derecho. Felipe, ¿tú sabías que la hija de Marco Tulio y Elena sigue viva? ¿Estás bien? Sí, al menos ya sé quién soy y de dónde vengo. Ya solo me queda pensar, pensar mucho. Adoración. Mamá. ¿Y ya sabes quién es? Pues yo creía que era esta niña de adoración, Domínguez. La hija de la criada, la protegida de Fernando. Ay, Raquel, por favor. Pero qué fantasías son esas. Por Dios. ¿Cómo crees que la nieta de Fernando va a pasar como la hija de una criada? Estás loca. Un momento. Un momento. Un momento. Por eso desapareció de esta casa. Raquel, ¿qué hiciste con esa pobre muchacha? Entre Alfredo y yo la secuestramos y todo salió mal. Lo que pasa es que Tramonti me dijo que ella era la nieta de Fernando. Tramonti trabajaba como informante para los Fontana y por eso Fernando salió de él. Lo que pasa es que el imbécil me dio una información falsa. ¿Y qué hicieron con ella? ¿Qué sucedió con Adoración? Pues la teníamos encerrada para que se casara con Alfredo. Para asegurarnos de una parte de la fortuna. Lo que pasa es que el hermano de Fernando, Sebastián, el padre Sebastián, nos descubrió y ahora tengo mucho miedo de que le cuente todo a Fernando. Vives como una reina, lo tienes todo. Heredarás una gran fortuna cuando muera tu marido. No sé, Raquel, no entiendo, la verdad, no entiendo por qué te arriesgas a perderlo todo de esa forma. No sé cómo pudimos equivocarnos tanto. Tremendo lío en el que estás metida, hermanita. Tremendo lío. Bueno, ¿y qué quieres que yo haga? ¿En qué te puedo ayudar? No sé, lo único que se me ocurre es ayudarte a escapar. Ni loca. Yo no voy a arriesgarme a perderlo todo. Entonces, ¿qué propones? Lo que propongo es que encontremos a la verdadera heredera, a la hija de Elena y Marco Tulio, y que nos deshagamos de ella porque es un peligro para todos, sea quien sea. La verdadera heredera. El padre me ha ido la verdad, mamá. Perdóname, hija. Perdóname, mi amor, pero no te dije nada porque era muy difícil para mí. Han sido años y años esperando el día en que te tuvieras que enterar. Y tuvo que ser de la peor manera. No, mamá. Perdóname tú a mí. Yo no sabía cuánto había sufrido. No pueden quedarse más tiempo aquí. Deben marcharse cuanto antes a la cabaña. Ya tendrán tiempo para continuar hablando. Afuera las están esperando. Sebastián, gracias. Gracias por recuperar a mi hija. Te dije que te la devolvería sana y salva. Y lo cumplí. Ahora te pido, por favor, que no menciones esto hasta que yo me encargue. por favor, deben irse ya. Estarán bien, no te preocupes. Buenos días. ¿Se interrumpo? No. No, no, no. Buenos días. Estaba, estaba pensando. Sí, eso me di cuenta. Te vi tan absorto en tus pensamientos que no sabías si acercarme o no. y la niña ya se fue al colegio. Sí, sí, ya, ya se fue. ¿No vas a comer? No, no, no tengo hambre. Ay, yo sí tengo un hambre que sería capaz de comerme un elefante. Claro, ahora me toca comer por dos. ¿Dije algo malo? No, 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 no dijiste nada malo. Luis Miguel, perdona que te pregunte, pero es que tienes una cara que francamente te pasa algo. No tengo ni razones para estar así. Me imagino cuáles son. A veces es duro aceptar ciertas cosas, aceptar un engaño. ¿Tú qué vas a saber a mí qué es lo que me pasa? Bueno, no sé, no sé si lo sé todo, pero por tu actitud salta a la vista que es. Ya te enteraste de la verdad y lo mismo va a pasar con todos en esta casa tarde o temprano. Valentina Díaz logró engañarlos a todos, pero especialmente a ti. Mira, prefiero no hablar de esto, ¿sí? ¿Qué vas a saber tú de mis problemas? Luis Miguel, Luis Miguel, lo sé todo y aunque quieras evadirlo y evitar el tema, yo sé, yo sé que tú estás así porque ya te enteraste quién es en realidad Valentina Díaz. Felipe, he estado llamándote desde anoche. No puede dormir nada con todo lo que me dijiste. Cálmate, Valentina. Ya te dije que yo te iba a ayudar. Mira, mejor nos encontramos ahora y te lo cuento todo de una vez. Me preparo para salir y nos vemos en una hora en el Hotel Rialto, ¿te parece? ¿Y no puede ser antes? Esto no puede esperar. Está bien, está bien. En una hora estaré ya. Mordiste el anzuelo, campeona. Si ya sabes quién es esa mujer en realidad, entenderás que debemos tomar todas las precauciones, Luis Miguel, porque con su capacidad de infiltrarse y de hacer daño, tenemos que estar muy alerta. Esa mujer conoce la nómina secreta de la familia, los contactos políticos, todas las relaciones. Todo. Mira, Gracia, tengo muchos problemas, no quiero hablar de esto. Claro, y es que ella es la causante de todos los problemas, de todo lo que está pasando, Luis Miguel. Además, estamos hablando de la seguridad de la familia y de la tuya. ¿O es que acaso tú crees que esa mujer sería incapaz de intentar algo en tu contra? Lo que creo es que no tengo interés de hablar contigo. Luis Miguel, Luis Miguel, yo entiendo perfectamente lo que estás sintiendo, pero la vida sigue y tú no te puedes dejar caer y menos por esa mujer. Ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo desde que llegó a esta casa. Se infiltró en esta familia, en tu vida y todos le creyeron menos yo. Por eso siempre me atacó. Se me aparecía en todas partes, de muchas maneras, hasta con el vestido de novia de Elena puesto. Y lo más triste, Luis Miguel, es que tú la defendiste. Siempre pensé que eso no era posible. Ella estaba conmigo y a mí me iba a venir aquí a ponerse un beso. Tal vez esperabas que te durmieras y salía para continuar con su plan. O tal vez a encontrarse con alguien más a tus espaldas. Tengo muchas cosas que hacer. Este tema no me interesa. Valentina Díaz. Tú y yo tenemos que aclarar algo y lo vamos a hacer en este mismísimo momento. ¿Qué pasa, Valentina? La golpiza fue tan grande que perdiste el habla. Mire, sé perfectamente a qué vino. No, tú no sabes nada. Entra al carro que quiero hablar contigo. ¿Estamos hablando? Dígame lo que me tenga que decir. Que entres al carro te estoy diciendo. Ahora no puedo, tengo un compromiso. Así que si es por la pelea de anoche, déjeme y decirle que no tengo absolutamente nada que explicarle. Entra al carro. Yo quiero hablar contigo. Te prometo que va a ser muy poco tiempo. Después podrás irte. ¿O qué quieres? ¿Que me den un tiro por estar hablando contigo en el medio de la calle? Entra. Está bien. Pues sí, que imbécil fue. Pero este engaño me lo vas a pagar, Valentina. Lo pasa. Buenos días, papá. Te traigo las noticias del día. Claro que nada de lo que diga ese periódico se compara con lo que está sucediendo en esta casa, ¿verdad? Es increíble, pero yo se los había advertido. ¿No te has enterado? ¿Qué pasó ahora, Gracia? Luis Miguel, no te contó. La pelea de anoche no solo me defraudó, ¿sabes? me hizo perder mucho dinero. Me hizo perder mucho dinero y también me hizo quedar mal con un hombre muy importante que apostó por ti porque yo le aseguré tu triunfo. voy a pelear. Seguiré siendo su esclava. Ahora me tengo que ir. No te lo voy a repetir. Esa gente quiere su dinero. ¿Estás oyendo? Espera. ¿A dónde vas tan a prisa, Valentina Díaz? Tengo un compromiso. Ah, un compromiso. ¿Con quién? ¿Con tu amante? ¿Cómo es mi generaliza? ¿Qué creíste? ¿Que nunca me iba a enterar? ¿Creíste eso? Espero que tengas en cuenta que yo traté de advertirles el peligro tan grande al que estábamos expuestos dándole entrada en esta casa a esa mujer. Yo quise evitarle a esta familia una desgracia que no sé si podremos ya evitar. ¿De qué desgracia estás hablando? De lo que puede llegar a suceder ahora que sabemos quién es en realidad Valentina Díaz. Es increíble. Pero a esa mujer se le dieron todos los poderes y todos los privilegios de esta casa. Hasta se iba a casar con Luis Miguel. Y resultó siendo una persona de confianza de Fernando Valerudo. ¿Qué estás diciendo, Gracia? No sé lo que le hayan dicho, pero... ¿Qué estás negando? ¿Vas a negarlo? ¿Qué es lo que quieres, Valentina Díaz? ¿Qué quieres? Tranquilo, Fanny. Tranquilo, no se hace necesario. La niña va a hablar. Suélteme. Primero. Tienes que decirme qué hacías en la vida de los Miguel Arisa y por qué. Y quiero una buena explicación de lo contrario. No vas a volver a pelear ni a respirar. ¿Qué tonterías son esas, Gracia? Mira, yo mismo mandé a investigarla. Tú no sabes lo que estás diciendo. Esto ya no es un simple juego de celos entre dos mujeres. Esta es una acusación muy grave. Si quieres, puedes hablar con Luis Miguel y corroborar que todo lo que te estoy diciendo es cierto. es más, esta mañana trató de disculparse conmigo por la actitud que había tenido. Estaba engañado por esa mujer. Todos lo estaban porque no me quisieron escuchar a tiempo. No, no puede ser. Por Dios, papá. No es tan difícil de creer. ¿Quién conocía a esa mujer antes de que se presentara en esta casa al brazo de Luis Miguel? Nadie. Se hizo pasar por amiga de Elena y se aprovechó de todo el dolor por la muerte de Elena para conquistar a Luis Miguel. ¿Y a ti? ¿A ti te compró donando su sangre cuando estabas agonizando en esa clínica después del atentado en el que seguramente ya también estuvo implicada? Papá, por favor. Yo lo veo todo muy claro. ¿Dónde está Luis Miguel? Desayunó conmigo esta mañana y se fue furioso a buscar a Valentina. Está muy preocupado por toda la información que esa mujer tiene de esta familia. Conoce todos nuestros contactos. Hasta trató de convencer a Luis Miguel. para que firmara una alianza con los Valerú. ¿Lo ves, papá? No quisieron creer. Y esa mujer trató de engañarnos a ti. Y ahora... Ahora nos tienen sus manos. ¡Miqueloto! 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 Suélteme. Usted puede comprarme como boxeadora, pero no como persona. Todo el que trabaja para mí es parte de mi familia. y me interesa qué es lo que ocurre en su vida. Yo velo por ustedes, pero ustedes tienen que velar por mí y el que no lo hace es traición. Dime qué le contaste al señor Ariza. No soy espía. Y es cierto. Sí tuve relaciones personales con él, pero eso ya se acabó. No te creo. ¿Cuál es tu plan? ¿Eh? ¿Qué negocios tiene con esa familia? ¿Cuál es? No tengo ningún plan y ningún negocio. Lo único que pasó es que me enamoré de él. Y se acabó. Eso es más ridículo todavía. Así que te enamoró para sacarte información. No es cierto. Él no sabía que yo tenía nada que ver con usted. Ah, no sabía. Quiere decir que ahora sabe. Déjame ir. Se me hace tarde. Espera. Estás con vida. Porque tu hermano salvó mi vida. Pero voy a seguir todos tus pasos de ahora en adelante. ¿Se entendió? Deja que sales un poco y la sigas. Fabricio, esta es una situación de emergencia. necesito inmediatamente a Miqueloto. Que deje lo que esté haciendo y venga a verme al estudio. De inmediato, señor. Valentina Díaz, ya dejaste de ser un estorbo. Y ahora que ya no eres un peligro para mí, tengo que quitar del camino a un estorbo que se me presentó. Creo que es hora de hacerle una visita a Concepción. Noemí. Dígame, señora, ¿se le ofrece algo? ¿Cómo amaneció Concepción? Y está como oída, como si tuviera la mente en otro lugar. A mí me da mucha lástima la señora Concepción. Y a la vez me da miedo porque es que uno nunca sabe cómo ella vaya a reaccionar. Pobrecita. Le debe estar sentando mal pasar tanto tiempo sola. Voy a estarme un rato con ella. Ay, señora, pero recuerde lo que dijo el doctor. Cualquier reacción rara o agresiva usted inmediatamente me llama que yo voy a estar pendiente. ¿Pero qué tonterías estás diciendo, Noemí? Si Concepción es la mujer más tranquila que he conocido en la vida. A ver, dime, ¿la has visto alguna vez brava, agresiva? Bueno, no. Aunque cuando ella se molesta por algo malo que hicimos, ella saca su carácter. Y como dicen que se le afloja un tornillo, pues uno nunca sabe cómo reaccione, ¿no? Noemí, tú estás insinuando que Concepción se volvió loca. Esta no es manera de hablar de tu patrona. No, señoras, es que no fui yo la que dijo eso. Fue el doctor Caicedo. Dijo que si ella se ponía mal iba a internar en un manicomio. Tonterías, eso nunca va a suceder, Noemí. Lo que pasa es que a los médicos les encanta exagerar. Pero todos conocemos muy bien a Concepción y sabemos que es incapaz de matar a una mosca. Mucho menos le haría daño a alguien. Ay, señorita, de todos modos tenga mucho cuidado, ¿sí? Permiso. Poco después de la muerte de Elena, Luis Miguel se apareció aquí con una mujer que dijo ser amiga íntima de mi difunta hija. Aunque no la conocíamos, nos inspiró confianza. Su mirada, su forma de hablar nos recordaba mucho a Elena. Así que aceptamos que entrara a trabajar como asistente de Luis Miguel en los negocios de la familia. Sí, se ve quién me habla. La he visto en la casa, don Danilo. Han pasado cosas muy extrañas desde la llegada de esa mujer en esta casa. Cosas que no tienen ninguna explicación. ¿Hay algún problema con ella? Es que Gracia me informó que Luis Miguel había averiguado que esa mujer estaba relacionada con los Valerujo. ¿A caramba? No sé hasta dónde sea cierto porque todavía no ha hablado con Luis Miguel. Necesito saber todo lo que sea posible sobre Valentina Díaz y sobre su posible relación con los Valerujo. Déjenlo en mis manos. Valentina, pensé que no llegabas. Disculpa, Felipe, lo que pasa es que se me presentó un inconveniente. ¿Qué te pasa? ¿Estás pálida? No, 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 nada, nada. Vamos adentro para que tomes algo caliente. Ven. Valentina, pensé que no llegabas. Disculpa, Felipe, lo que pasa es que se me presentó un inconveniente. ¿Qué te pasa a esta espalda? ¿Qué te pasa? No, 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 nada, nada. Vamos adentro para que tomes algo caliente. Ven. Gracias. Felipe, ¿cómo estás? Felipe, disculpa que te lleve directamente al tema. Lo que pasa es que me quedé muy intranquila por la conversación que tuvimos anoche. No te preocupes, te entiendo. Yo tampoco sé por dónde empezar. Bueno, tú sabes que mi hermana es Raquel, la esposa de Fernando. Sí. Nosotros nacimos en una familia bastante acomodada, pero mi padre cayó en la ruina cuando apenas éramos unos adolescentes y entonces tuvimos que aprender a sobrevivir. Perdóname, Felipe, lo que pasa es que no entiendo por qué me cuentas esas cosas a mí. Ya sabrás por qué. Continúo. A pesar de todo lo que me tocaba hacer, yo siempre quise ser alguien en la vida, una persona responsable, importante, pero la verdad no valía un centavo y pronto me vi relacionado con el bajo mundo. ¿Felip? Pero, pero, para mí hubo una segunda oportunidad. Una agencia federal me hizo una oferta que no pudo rechazar. Necesitaban a alguien que conociera a fondo del manejo de la mafia y fue entonces cuando me reclutaron para ser un agente infiltrado. ¿Me quieres decir entonces que tú eres un policía? Técnicamente, sí, soy un policía. Mira cómo estás de demacrada. ¿Quieres que te maquille un poquito? Sí. Ven, no seas bobita. Estás muy paliducha y desarreglada. Si papá te llega a ver así va a seguir pensando que de verdad estás enferma. Está bien, pero, pero, solo un poco. Bueno, quédate quietica. Debe ser horrible estar aquí encerrada todo el día, ¿no? sobre todo para una persona tan vital como tú. Haces mucha falta en esta casa. A ver, cierran los ojitos muy bien. ¿Sabes, Concepción? Yo estuve pensando y nadie nos va a creer lo que tú y yo sabemos. Por eso yo me retracté ante papá, porque no quiero que me llegue a pasar lo mismo que a ti, que me encierren por estar diciendo que Elena está viva. y es que si tú te pones a pensarlo bien, de verdad que es una locura. Pero entonces tú nunca lo has creído, ¿no es cierto? Tú también piensas que estoy loca. No, no es eso, Concepción. Simplemente que a mí no me conviene que Elena siga presente en esta casa. Luis Miguel ya pidió mi mano y si Elena regresa pues puede echar todo a perder. No, no, no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que Luis Miguel y tú se van a casar? No, eso no puede ser. Tú no puedes hacerle eso a tu hermana. ¿Por qué no, Concepción? Tú sabes que yo estoy esperando un hijo de él. Tú lo sabes. Yo voy a darle a Luis Miguel algo que jamás Elena hubiera podido darle. Ay, déjame en paz. No me toques. Tú vas a hacerle daño a tu hermana, ¿no? Pero Luis Miguel la quiere a ella. Él no sabe quién es, pero su corazón lo presiente. Demasiado tarde, Concepción. Yo simplemente quise decírtelo. Porque sé que es muy importante para ti. Y porque quiero que te vayas acostumbrando a que no vas a volver a ver a Elena nunca más. Porque ya me las arreglé para que la echaran de esta casa. Así es que no va a poder molestarnos. Concepción. Concepción, mira lo que hiciste. Yo te dije que te quedarás quieta. Pareces un payaso. ¿Qué tengo que ver yo con tu pasado o con tu trabajo? Tienes que ver mucho más de lo que imaginas, Valentina. Porque tú y yo nos conocimos allí, en esa agencia federal. ¿Qué? Sí, Valentina. Tú eres más que una boxeadora. Eras una gente encubierta. No, no, no. Eso no puede ser verdad. Disculpa si voy muy rápido con todo esto. Sé que debe ser impactante darse cuenta de algo así, pero no podía esperar. hay algo más. Y es muy importante. Debes recuperar el libro negro que está en tu poder. ¿El libro negro? Sí. Es un libro que tiene información muy importante. Nadie quiere que aparezca y todo el mundo quiere tenerlo en su poder. Es por eso que nuestras vidas, la tuya y la mía, dependen de él. Te pusiste brava. ¿Tienes mucha rabia? Desahógate. Pégalo. Pégame con francia. A ver. Pégame. Porque te voy a decir más cosas que te van a hacer enfurecer aún más. Pégame. Pégame. Pégame, Concepción. Pégame. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya. No sabía que estabas aquí ni que ibas a venir tampoco. me alegra mucho que estés acá. No he podido hablar con Raquel. Pero vamos a hacerlo tú y yo. Tengo la impresión que Raquel tiene a Adoración. Raquel no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Solo venía a decirte que no te preocupes por Adoración. Ella se escapó del sitio donde estaba y me buscó. ¿De veras? Pero está bien, no le pasó nada, ¿verdad? No, está bien, está con su madre. Las he mandado a las dos a un sitio donde van a descansar unos días como unas vacaciones cortas. Creo que madre e hija tienen mucho de qué hablar. Hablar. ¿De qué? ¿Qué está pasando? ¿Ya llegó Fernando? Acabamos de llegar. Está allá afuera hablando con el padre Sebastián. ¡Ay, maldito cura! ¿Y Fernando sospecha algo? ¿Te dijo algo? Lo único que dijo es que necesita hablar contigo porque él cree que tú eres la única responsable de la desaparición de Adoración. Claro. Si no viene el padre Sebastián y se lo dice todo. No, no le va a decir nada, pero va a hablar. Yo lo sé, me lo dijo. Y también me dijo que sabe que estamos involucrados Alfredo, tú y yo. ¿Yo? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué me nombró mi Raquel? Porque te vio en el club anoche y sabe que si estabas allá estás mezclado en este asunto. ¿Raquel? Si don Fernando se entera de esto, soy hombre muerto. Ahora va a empezar a sacar mi información sobre todo lo que pasó, todo. Ay, qué bueno que sepas lo que puede pasar, Frankie. Porque eso solo nos dejó una solución, un posible camino. Si Cristo murió por los pecados de este mundo, creo que el padre Sebastián le va a tocar morir por nuestros pecados. Adoración ya sabe la verdad. ¿Le dijiste que eras el padre? Ese era un secreto que no podía ser eterno. En algún momento se iba a enterar de que yo cometí un pecado de juventud como lo recibió. Con rencor hacia mí. Pero más vale una verdad dura que una mentira gentil. Y yo espero que algún día, pues, me comprenda y... y me perdone. te admiro, Sebastián. Te admiro por ese valor de decirle a tu hija la verdad después de tanto tiempo y desde tu posesión. Solo tengo una preocupación. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con tu sacerdote, hermano? ¿Cómo me vienes a decir ahora que tengo que matar al cura? Por Dios, Raquel. Es el hermano de don Fernando. Él tiene un afecto muy especial por su hermano. Mira, si hacemos esto, Raquel, nos vamos a hundir más, no vamos a encontrar salida. Es que no hay salida. Ay, no seas cobarde, Frankie. Mira, si sigues pensando así no vas a llegar a ningún sitio. Estamos metidos hasta el cuello en esto. Nos metimos en un negocio en el que pensamos que íbamos a ganar, pero nos salió mal. ¡No, tú me metiste! ¿Y tú crees que Fernando se va a conformar con eso? ¿Qué pasaría si se entera que tú y yo tenemos relaciones? Pues no tiene por qué saberlo, al menos que tú se lo digas. ¿O tú eres capaz, Raquel, de contarle a don Fernando lo de nosotros? Pues no hay necesidad de llegar tan lejos. Mira, Frankie, cuando las cosas salen mal siempre está la posibilidad de salir a flote. Lo que pasa es que en este caso es el cura el que se nos ahoga. No hay otra solución. Pues no lo voy a hacer, Raquel. Me niego a matarlo. Es muy simple, Frankie. Él o nosotros. Me importa poco si Dios le dio otra oportunidad a Elena. Porque a mí también me la dio y no la pienso desaprovechar. Eres mala gracia. Siempre has vivido llena de envidia contra tu hermana porque sabías que ella era mejor que tú. ¿Mejor en qué? A ver, ¿mejor en qué? Yo siempre fui más joven, más sana, más bella que Elena. Y ella nunca dejó de ser la hija de la sirvienta. Por eso yo me merezco todo lo que ella trató de quitarme. Y te digo una cosa, no pienso renunciar a Luis Miguel aunque eso te enfurezca porque te enfurece, ¿verdad? Eso, Concepción. ¡Qué bien! Desahógate porque me odias, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? A pesar de eso yo voy a ser buena contigo y te voy a invitar a mi boda. Voy a hacer que te saquen del manicomio para que puedas venir. Le voy a decir a papá que te deje ver la luz del día para que puedas verme casándome con Luis Miguel. Eso, pégame, pégame más, pégame. Pégame, Concepción. ¡Gracia! Estás loca, ¿qué estás haciendo? ¡Por Dios, Gracia! ¡Ay, no más, Gracia! ¡Gracia! ¡No más, Gracia! ¡No más! ¡No más, por favor! ¡No más! ¡No más! ¡Ya, ya, ya va, ya basta! ¿Qué están creyendo que el servicio es 24 horas? ¡Ay, qué bueno que llega señorita Valentina! ¿Cómo está, Jovito? ¿Tobago se encuentra? No, no está, pero me imagino que la necesita, ¿verdad? Pero, por favor, siga a su centro de convenciones que es mi casa, ¿no? Jovito, no entiendo. ¡No, Concepción, no más! ¡Gracia! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, por Dios! ¡Gracia, no! ¡Por Dios santísimo! ¡Avá! ¡Gracia! ¡Gracia! ¡No, por Dios! ¡Gracia! 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 ¡Suéltame, Luis Miguel! ¡Me estás lastimando! ¡Te estoy lastimando! ¡Me hablas tú a mí de lo que es lastimado! ¡Ah, por favor! ¡Lito, no solo hubieras creído en mí, Luis Miguel! No, no me digas esa excusa, ¿sí? Por favor. Porque todavía tienes el cinismo de reprocharme a mí que por qué no quería en ti, aún sabiendo todo lo que hiciste a mis espaldas. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esta farsa? ¿Hasta cuándo? ¿Piensas que es una farsa todo lo que ha pasado entre nosotros? ¿Lo que siento por ti es una farsa? ¡Dime! ¡Es una farsa, dímelo! Lo único que yo siento es que soy un imbécil por creer en tu falso amor. Eso es lo único que siento. Luis Miguel, Luis Miguel, en eso nunca te admití. Yo te amo. Yo te amo, Luis Miguel, yo te amo. Tú no amas absolutamente a nadie. Yo fui un imbécil por dejarme manipular, por creer en tus explicaciones estúpidas, absurdas, por dejarme manipular porque me traicionaste. Yo no te he traicionado. Luis Miguel, la única explicación que tengo para todo lo que ha pasado es tan increíble que jamás la vas a aceptar. No, no, por supuesto que no la voy a aceptar y sabes que no voy a aceptar ninguna palabra que venga de tu puta. ¿Y quieres más? ¿Quieres más para disfrutar mi estupidez? Te confieso, Valentina, que yo tenía la esperanza de verte y que hubiera querido cualquier explicación. Pero lo que vi fue definitivo. Luis Miguel, escúchame primero. Te vi enfrente de tu casa con Fernando Valerugo y no conforme con eso fui. Te seguí, el imbécil de mí, ahí va, y te seguí hasta el hotel donde te encontraste con el imbécil de Felipe, tu amante. No es, no es mi amante, Felipe, no es mi amante. Te juro que lo que viste no es lo que pareces. No me digas nada porque no lo quiero escuchar. La razón que me tiene aquí es solamente para prevenirte, nada más. Valentina, por favor, quiero que desaparezcas y te vayas lo más lejos posible. Si quieres seguir viviendo, te suplico, hazme caso. Entendiendo la relación que tienes con los Valerugo, eso que tú hiciste solo se paga con la muerte. ¡Gracia! ¿Pero qué? ¡Yo quería matar! ¡No le hice nada! ¡Yo no 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 le hice nada! No pude esconderle nada de esto a la familia Fontana. ¿Sabes que ellos están enterados de que tú eres una Valerugo? ¿Y cómo crees que se sienten burlados, Valentina? Yo no puedo creer esto. Es lo más injusto que me puede pasar. Tú me estás amenazando de muerte. No, yo no. Yo no te estoy amenazando porque yo no podría hacerlo. Solo te estoy advirtiendo del peligro que corres, Valentina, nada más. Y es lo último que voy a hacer por ti. Lo que tú me has hecho a mí, lo que le hiciste a la familia de Elena, yo quisiera que lo pagaras muy caro, que lo pagaras con el mismo dolor que yo siento. Adiós. Para siempre. ¡Yo no le hice nada! ¡No le hice nada, Danilo! ¿Estás bien? ¡Ay, papá! Mira cómo me volvió. Se puso muy agresiva. Quería matarme, quería matarme. ¿Pero qué hacías allí adentro? ¿Por qué entraste a ese cuarto? Yo solamente quería hacerle un poco de compañía. La vi muy demacrada y quise arreglarla un poquito. De pronto comenzó a hacerme reclamos, a hablar de Elena, a decir incoherencias. ¡Ay! Yo traté de detenerla, pero no pude. Fue horrible, papá. ¡Papá! Ya, 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 cálmate. Ya pasó, ya pasó. ¡Papá! Yo no hice nada. Concepción nunca había reaccionado así. ¡Ay, cabal! Pero ¿estás segura de que tú no la provocaste? Papá. Papá, ¿qué estás insinuando? Es que no estás viendo. Necesitas más pruebas. Concepción. Concepción quería matarme, pero tú siempre me echas la culpa a mí. ¡Claro! Yo soy Gracia, la provocadora. Gracia. Hubieras preferido que me matara, ¿no es cierto? Porque cualquier cosa que me pase a mí a ti no te interesa porque yo no te importo. Preferirías verme muerta, ¿no es cierto? Yo lo sé. Pobre infeliz. ¡Au! Espero no tener ninguna marca porque con mi vestido de novia se vería muy mal. Porque estoy segura que en esta casa va a haber boda muy pronto. Y no va a ser la de Concepción y papá, por supuesto. Concepción irá de aquí directo al manicomio. Y solamente podrá salir para ver que yo he logrado ocupar mi lugar en esta casa. Al lado de Luis Miguel Arisa. Necesito hablar contigo, no quiero sospechas. Yo no tengo absolutamente nada de qué hablar contigo, Frank. No te equivocas, Alfredo. Tenemos problemas y me vas a ayudar. Por Dios, Frankie. Tus problemas son muy distintos a los míos. Hazme el favor y no te comparas conmigo, ¿quieres? Raquel cree que el padre Sebastián va a hablar. Pues de mí no va a decir absolutamente nada porque es mi tío, es cura y juró. Él va a cumplir su palabra. Pues ella no piensa eso. Si no cumplo sus órdenes voy a tener problemas y ella no tiene límites, Alfredo. Pues si estás metido en aprietos, Frankie, es por tu propia culpa, por andarte acostando con la mujer de mi papá. Ahora, por favor, apúrate con esto que me tengo que ir, Alfredo. Raquel me ordenó eliminar al padre Sebastián. ¿Y a qué? Hola, muchachos. ¿Cómo estás, Adoración? Adoración. Tu padre y yo estuvimos conversando y pienso que debemos discutir la posibilidad de regresar a la casa valerugo. Pero, mamá, ¿volverás a casa después de todo lo que nos ha pasado? Lo que tu madre te dice es cierto y esa señora que te hizo tanto daño no lo volverá a hacer. Además, tú eres una valerugo y debes aspirar a una vida mejor. ¿Cómo quieren que de un momento a otro yo crea que soy una valerugo? Durante toda mi vida no lo fui. ¿Por qué tengo que creerlo ahora? Porque es la verdad. Porque en tus venas corre sangre valerugo. Es que el simple hecho de que usted me haya generado no quiere decir que sea mi padre. Usted es un extraño para mí y yo no quiero que un extraño sea mi padre. Déjala, Paquito. No va a ser fácil que ella lo acepte. ¿Qué le está pasando, Raquel? ¿Se enloqueció o qué? Si matan a mi tío, mi papá no va a descansar hasta encontrar el culpable. No lo sé. Y detrás del culpable saldrá a la luz lo que pasó con la niñita esa. Así que si yo caigo, Alfredo, tú también vas a caer. Si ves que tenemos problemas, tú tienes que tener maneras de convencerla. Por Dios, para eso eres el amante, Frankie. Ya te dije que me tiene chantajeado. Yo ni siquiera quise iniciar una relación con ella. Ella me obligó. Te lo juro que yo no le quise fallar a don Fernando. Pero no tuve más opción, Alfredo. Ella es su mujer y tiene mucho poder ante él. ¿Me tiene amenazado? Pobre infeliz. Das lástima, Frankie. Si cumplo su orden, todo se complicará y don Fernando terminará enterándose de todo. ¿A cuántos hombres has matado tú en la vida, Frankie? Esta vez no, esta vez no, Alfredo. No con el padre Sebastián. Precisamente, no estoy hablando de mi tío, por Dios. Entiende, Frankie. Pero Raquel sí es evidente que nos está poniendo en peligro a los dos. Y solamente hay una manera de acabar con esto. ¿Qué quieres decir, Alfredo? Hay amores que duelen y hay amores que matan. ¿Tú cuál crees que es el más conveniente en este caso, mamá? Gracias a Dios que todo salió bien y que nadie salió herido. ¿Y Adoración no está ahora? Está en un sitio tranquilo con María Té esperando a que Raquel y Alfredo cumplan con unas condiciones que les impuso el padre Sebastián a cambio de su silencio. ¿A cambio de su silencio? Si a Alfredo y Raquel le tienen que rendir cuentas a Fernando Valerubo por lo que le hicieron adoración... Esto es muy complicado, Valentina. Es un asunto de familia. Ellos dos resultaron ser hermanos. Paquito, ¿qué me estás diciendo? ¿El padre Sebastián es un Valerubo? Cuando todo se calmó, el padre quiso hablar con Adoración. y le confesó que es su papá. Marete lo confirmó todo. No, no puede ser. Paquito, ¿tú estás seguro de lo que me estás diciendo? Si Adoración es la hija del padre Sebastián. Estábamos equivocados. Adoración no es la hija de Marco Tullio Valerubo. Entonces, Giovanna. Adoración no es la hija de Marco Tullio Valerubo. No es la hija de Marco Tullio Valerubo. Entonces, Giovanna. se trata de Valentina Díaz, tu exprometida y asistente personal. No sé cómo esa mujer logró sacar la información muy importante sobre la familia a mi hija Elena. Y esa información en manos de los Valerubo nos va a hundir. ¿Qué quiere decir? Cuando una mujer se mete en nuestro corazón, el cerebro está en peligro y nuestra familia está ahora en manos de Valentina Díaz y eso es algo que yo no voy a permitir. Es evidente que sigues enamorado y el amor es algo que no deja pensar con claridad. Yo estoy consciente de mi responsabilidad, don Danilo. Luis Miguel, no puedo ocultártelo. Di la orden de eliminar a Valentina Díaz. ¿Usted dio la orden de asesinar a Valentina? De eliminarla. La palabra asesinato no es la más indicada entre nuestras familias. No, 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 pero de todo eso es un crimen, don Danilo, debió haberme consultado antes de dar esa orden. No, porque tú no la ibas a probar. Y aunque tú seas el nuevo don, la seguridad de la familia pesa sobre mi familia. En mis hombros, tú trajiste a esa mujer a mi casa, la sentaste a comer a mi mesa y le diste carta abierta para que actuara a su andojo. Pero está viendo las cosas como no son, don Danilo. Tú eres el que no ve las cosas con claridad. Esa mujer influyó en tus decisiones. Tú faltaste a la memoria de mi hija Elena por unos ojos dulces y por un cuerpo escultural. No, 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 no se equivoca. Yo jamás le falté a la memoria de Elena. Y Valentina es mucho más que lo que está diciendo. ¿Te das cuenta? Sigue ese enamorado y la sigue defendiendo a pesar de todo. Luis Miguel, si tú vas a ocupar el puesto que ahora ocupas en la familia, tus sentimientos no pueden impedir la seguridad de mi familia. Yo mismo me voy a encargar de Valentina. Usted dice que es mi responsabilidad. Bueno, yo voy a tomar las decisiones con respecto a ella. Demasiado tarde, Luis Miguel. Mis hombres ya están detrás de ella. aquí está la cuenta, por favor. Bueno, pero ¿qué, qué, qué pasa? ¿Ustedes por qué están armados? ¿Quiénes son? Valentina Díaz tiene unas cuentas pendientes y venimos a cobrarlas. ¿Algún problema, señor? ¿Qué es lo que está pasando aquí, ah? Eso no es lo que quería Elena. Ella no quería una familia de asesinos, no quería negocios ilícitos, ella no quería la violencia tampoco y si yo acepté la posición que usted me dio fue con la intención de terminar su obra, de lograr un pacto entre las dos familias. Ya te dije que Valerugo no va a querer hacer ningún pacto. Tenemos que insistir, don Danilo. No nos vamos a conformar con pensar que los demás como no van a dejar de ser asesinos, nosotros tampoco. Tú estás viendo las cosas de una manera muy simplista. No, 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 es simplista. Ese es como lo quería Elena. Muy bien, Luis Miguel. A eso vamos. Yo estoy dispuesto a terminar la obra de Elena e incluso a pactar con el miserable de Valerugo y podría en este momento dar la orden de no eliminar a Valentina Díaz. Entonces hágalo. Hágalo y demuestre que de verdad respeta la memoria de su hija. Puedo hacerlo ahora mismo y lo haré si tú aceptas casarte con mi hija Gracia. ¿Cómo dice? Esa es mi condición, Luis Miguel. La paz entre las dos familias. La vida de Valentina Díaz a cambio de que tú te conviertas en el esposo de mi hija Gracia. ¿Usted puede saber qué hace mi novio en la calle con otra mujer? Mi amor, Valentina es la... Ya sé quién es ella. La boxeadora de mi padrino y la mujercita de Felipe. Giovanna, ¿cómo estás? Pues ya ves cómo quiero estar. Bueno, Valentina, si te parece, entonces dejamos nuestra conversación para después. No, tranquilo, yo ya me iba. Por favor, deja esa actitud. Por favor, nada. No quiero interrumpirlo. Síganlo hablando. Ya, cálmate y cállate. Armando, entiendo, no te preocupes. Pero, por favor, me urge hablar contigo sobre el suyo. Está bien, yo te llamo al celular y nos fuéramos de acuerdo, ¿te parece? Estés bien. Gracias. Un placer, Giovanna. Giovanna. O se salen inmediatamente de mi casa o llamo a la policía, señores. Yayita, por favor, vete que yo arreglo esto aquí con los señores. ¡Vete! ¡Ya, ya, vete! No se muevan. Usted me está chantajeando, don Danilo. No, Luis Miguel, el NOA es un chantaje, es una negociación y es el único negocio que yo puedo hacer contigo ahora mismo. La vida de Valentina Díaz a cambio de la vida de mi familia. Yo no estoy atentando contra la familia, don Danilo, soy parte de ella. Tú sabes a lo que yo me refiero, Luis Miguel. Yo levanté este imperio de la nada, de la miseria misma. Y sí, mucha gente ha muerto, pero muchas otras personas pueden dar de comer a su familia con la tranquilidad de que nadie va a abusar de ellas. ¿Y qué gana usted, don Danilo? ¿Y qué gana su familia si yo me caso con Gracia? La garantía de que las propiedades que eran de mi familia y que están a tu nombre vuelvan de nuevo a una fontana. Mi hija Gracia te va a dar un hijo. Y si tú me das tu palabra de que te vas a casar con mi hija, yo daré la orden de no eliminar a Valentina Díaz. Tú decíles, Luis Miguel. Piénsalo bien, por Dios, Frankie. A ver, hay dos posibilidades. Matar al padre Sebastián o matar a Raquel. Mi papá adora a su hermano. A Raquel la quiere, pues porque es la esposa. Pero, ¿qué podría pasar si mi papá se llega a enterar que Raquel tiene un amante? Pues entonces yo, yo sería hombre muerto, Alfredo. Mi papá no se tiene que enterar que el amante eres tú. Le inventamos otro amante a Raquel y la desaparecemos. Si ella se estaba viendo con alguien, yo debí haberme dado cuenta antes. Debí haberse lo dicho antes a don Fernando. Aquí lo que estamos tratando de hacer precisamente es matar dos pájaros de un solo tiro y que tú y yo quedemos absolutamente libres de pecado. ¿No entiendes? ¿A quién te refieres? ¿Qué tal te suena Paquito Díaz? ¿Ah? ¿Tú qué crees que pasaría si mi papá se llega a enterar que su secretario privado es el amante de Raquel? A ver. ¿A dónde vas, querido? Tú ya tenemos mucho de qué hablar. ¿Pensaste en lo que te pedí? ¿Me vas a complacer? O si no, ya sabes lo que te puede pasar, ¿no? No he podido dejar de pensar en eso ni un minuto, Raquel. Déjalo en mis manos. Así es que me encantó verte hablar, decidió hacer todo por mí. No sabes cómo se me encienden los gonos. Aquí no, Raquel. Ya te lo he dicho mil veces, la situación en esta casa está delicada. Pero bueno, qué carácter. Me encantaría verte metido en problemas siempre, no te imaginas lo atractivo que te pones. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a nuestro escondito de siempre? Voy a buscar el carro. Ahora no puedo, Raquel. Tengo que hacerle un encargo a don Fernando. ¿A qué? Pero tú y yo deberíamos cambiar de estrategia. Últimamente nos estamos arriesgando mucho. Mira, cuando nos volvamos a encontrar, es mejor que nos salgamos juntos de esta casa para no despertar sospecha, ¿bueno? Bueno, qué precavido te has vuelto. El amante perfecto. Mira, Frankie, si haces lo que te pedí, vas a ver que no vamos a tener ningún problema y vamos a poder seguir con nuestro juego sin que nadie se entere. Bueno, me avisas cuando estés listo y estés libre para irnos a nuestro hotel. Tenemos mucho de qué hablar. Y hay unas cosillas nuevas que quiero practicar, nuevos caprichos. Este capricho se te va a acabar muy pronto, Raquel. Y la única que vas a salir perdiendo vas a ser tú. Habla. Tú eres mi hombre de confianza. Bueno, yo no sé si deba decirle eso, señor. ¿Eh? Habla, habla de una vez. ¿Qué es lo que pasa? Es que, don Fernando, es una situación muy delicada, señor. Es que, señor, yo no sé si deba decirle esto. Es una orden, Franky. Te siento muy nervioso. ¿Qué es lo que pasa? A ver, don Fernando, es que yo tengo la sospecha de que la señora Raquel se está viendo con otro hombre, señor. ¿Qué quiere decir con que se estaba viendo? Bueno, señor, es que yo la escuché hablando por celular. Se estaba citando con alguien. Y por lo que escuché, señor, entendí que se trataba de otro hombre. ¿Qué más? Bueno, no sé nada más por ahora, don Fernando. ¿No escuchaste el nombre del tipo en lugar de la cita? No lo escuché, señor, porque la señora Raquel disimulaba su conversación. Y por eso me interesé, señor, porque me pareció muy sospechosa su conversación. Pero no pude enterarme de nada más, don Fernando. ¡Soltita sea! Esto no podrás hablarlo con nadie, Franky. De ahora en adelante será su zombra de día y de noche y me vas a mantener informado. ¿Se entendió? Sí, señor. Así lo haré, Fernando. Si esto es cierto, esa maldita y ese hijo de perra te intentó deshonrarme. Son dos muertos. Yo mismo. me voy a encargar de sacarlo de este mundo. bendito, ¿qué pasa? Brenda, me están siguiendo, mía. ¿Pero quién? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son esos hombres? No lo sé. Andan buscando a Valentina y están armados. Fueron a la casa a buscarla. Ay, Dios mío, ¿en qué líos está metida mi hija? ¿Pero cómo puede usted plantearme esta locura? Se trata de la vida de una mujer, por Dios, es un ser humano, don Danilo. ¿Cómo puede matar con esa tranquilidad? Sabiendo que una persona va a morir si usted mismo dio la orden, por favor, ¿cómo puede ser tan insensible? El tiempo está corriendo, Luis Miguel. En este momento Valentina podría estar a punto de perder la vida. De ti depende que yo dé la contraorden ahora mismo. Como te dije, no creo que te pueda ayudar mucho, Valentina, pero adelante, te escucho. Mira, Armando, yo sé que no soy de tu agrado ni de tu confianza, pero tienes que saber una verdad que no alcancé a decirle a Luis Miguel. Perdóname, pero yo creo que ya es hora de que tú renuncies a esa relación con Luis Miguel. Es que entiéndelo, es muy duro para él tener que asimilar que tú estás de parte de los enemigos de la familia de Elena. De eso precisamente te quiero hablar. Pero es que todo está muy claro. Trabajas para los valerugos, eres su boxeadora. Dime, ¿cómo vas a explicar algo así? Sí, ¿lo puedo explicar? Yo me relacioné con esa familia solo por una razón, por un juramento que hice. Yo le juré a Elena Fontana que iba a encontrar a su hija. Pero no había necesidad de llegar hasta este punto. Don Danilo, Valentina no representa ningún peligro. Podría confiar en tu palabra, Luis Miguel, si se tratara de ti. Pero esa mujer te engañó a ti también. Y que el otro sabía hacer su trabajo. Y Valentina podría vivir. Pero aún así tú tendrías que evitar que ella utilizara la información que tiene en contra nuestra. entonces, Luis Miguel, ¿qué decides? ¿Negociamos la vida de Valentina? Pero te juro que no pertenezco a esta familia y estoy involucrada con ellos en sus negocios. Solamente boxeo para ellos. Suponiendo que eso sea verdad, fuiste tú quien fue a buscarlo al bar. quien lo llevó a una isla. Fuiste tú la que comenzaste ese romance. Perdóname, pero según mi punto de vista, todo indica que tú eres la responsable la que preparó todo esto. Puede parecer así. Armando, lo único que te puedo decir es que encontré al hombre más maravilloso en este mundo y me enamoré como nunca lo había hecho en mi vida. Y... Y por no querer decepcionarlo, terminé cometiendo muchos errores. Armando, yo amo a Luis Miguel y sé que él me ama y que ambos nos necesitamos y separados la vida para nosotros va a ser un infierno. Don Danilo, yo no amo a Gracia ni la voy a amar, ni a ella ni a ninguna otra mujer. Luis Miguel, el amor no tiene nada que ver con esto. Es una simple negociación, ya te lo dije. Tú eres un joven rico, apuesto, puedes tener las amantes que quieras. Por favor, ¿me está usted diciendo eso a mí? Cuando hace unos minutos lo que me estaba diciendo es que yo le había fallado a Elena por unos ojos y un cuerpo escultural. Elena es otra cosa, Elena es mi hija del alma. Yo lo único que quiero es una garantía para la vida y la fortuna de mi familia. ¿Vos cree que esté pasando esto, don Danilo, de verdad? No lo pienses más, Luis Miguel, porque si lo piensas... Ya sé, ya sé, no me lo tiene que decir, para mí es muy difícil hipotecar mi vida en una mujer que no amo. Para salvar la vida de la mujer que amas. Eso es lo que hay, Luis Miguel. Es uno, solo el camino. si quieres salvar la vida de Valentina, tienes que casarte con mi hija. Luis Miguel no sabe lo que tiene en sus manos. Yo misma que tengo toda la información que me dio Elena, no lo sabía. Armando, tienes que ayudarnos. Él solo no podrá con todo. ¿Cómo quieres que te ayude? ¿Cómo quieres que cambie las cosas si todo indica que tú eres una traidora? Armando, dime algo. Tú eres un traidor por ser el novio de la hija de Valeró. ¿Eres uno de ellos? Respóndeme, eres un traidor. Luis Miguel te debería alejar como amigo por eso. Es que estamos hablando de dos cosas muy diferentes, Valentina. Es algo similar lo que está pasando conmigo. Por trabajar con esa familia me están condenando sin ser una de ellos. Bueno, pero es que además está tu relación con Felipe. Yo no tengo nada con Felipe. Pregúntaselo si quieres, Armando. Yo te quiero pedir un gran favor. Quiero que hables con Luis Miguel. Necesito que me ayudes a verlo de nuevo. Dile que no pienso huir porque no tengo por qué temer. Porque soy inocente de todo lo que se me está acusando. Que él está equivocado. Que yo jamás lo traicioné. Porque mi amor hacia él es verdadero, Armando. Pues si lo que quieren es hacerle daño a mi hija, tendrán que pasar por encima de mi cadáver. Tenemos que avisarle a la policía, Brenda. No, no, no. Ya, ya. Eso sí que no. Tú no sabes el poder que tiene esa gente. No le podemos avisar a la policía porque nos vamos a meter en un lío peor. Tenemos que hacer algo. Bueno, ¿dónde está Valentina? Lo mejor que hay que hacer es avisarle. No lo sé. Pero en cualquier momento llega a la casa y se encuentra con esos hombres. La verdad, no sé si vale la pena hablar con los Miguel. Cuando se pierde la confianza, es muy difícil volverla a recuperar. Y él ya no cree en ti. ¿Por qué no trata de olvidar todo esto y rehaces tu vida por otro lado? No, hermano. Nunca lo voy a olvidar porque lo amo. Y algún día espero que se den cuenta que soy inocente. Cuando sepan que esto fue un error de la vida o de la naturaleza. ¿A qué te refieres? No, no te preocupes. De todas formas, te agradezco que me hayas querido escuchar. Y no te culpo por no querer hablar con Luis Miguel. Nadie tiene la culpa de esto. Solo creo que fue la voluntad de Dios. Acaba de mostrarme su verdadera cara a don Danilo. Ya sé quién es en realidad. Solo espero que Elena nunca haya sabido de lo que usted era capaz. Pero tú tienes mucho tiempo por delante para entender. La que si no tiene tiempo es Valentina. Pero no voy a repetirlo más. tuviste la oportunidad de salvarla. Espere, don Danilo. Ya tomé una decisión y quiero que sepa que lo hice en contra de mi voluntad. Le pido que detenga a su gente y que no le hagan daño a Valentina. ¿Pronto? ¿Niqueloto? Jefe, la mujer se asomó. Jefe, entendido. Como usted diga, señor, así se hará. Nos vamos. Disculpe la molestia, señor. Dígale a Valentina Díaz que le debe la vida a Luis Miguel Aris. Padre al señor lo que se le debe. Luis Miguel. Luis Miguel Arisa. Maldición. No puedo entender cómo una vida tiene tan poco valor para usted. Yo ya cumplí con mi parte, Luis Miguel. La mujer que amas está con vida. Ahora solo falta que tú cumplas tu parte. Yo también soy un caballero. Luis Miguel. ¿Luis Miguel? ¿Luis Miguel? a hablar contigo. Gracia, no ha sido fácil tomar la decisión de venir aquí a hablar contigo. Un hombre como tú no podía seguir engañado por unos ojos bonitos. Un momento, un momento, evita ese tema porque no estoy aquí para hablar de eso. Pero entonces, ¿a qué has venido? ¿Ven? A recordarte que estoy dispuesto a enfrentar la situación. ¿La situación? Así es como llamas a nuestro hijo. No, me refiero a la situación. Gracia, tú sabes cuál es mi posición, pero hay algo más. Dime. Yo no te amo. Ya lo sé. Y quiero que pienses muy bien lo que te voy a decir. Yo estoy dispuesto a casarme contigo. Pero no me siento capaz de hacerte feliz como mujer. No digas nada, no digas nada. Quiero que lo pienses. Este es un matrimonio que ninguna mujer del mundo quisiera tener. No tengo nada que darte, Gracia, ni me siento capaz de amarte. Piénsalo, porque no es justo para ti. Piénsalo y después hablamos. Te tengo, Luis Miguel. Ya eres mío. Vinieron unos hombres a buscarte. Estaban armados. Mira, le hicieron daño a Numa. Y yo logré escaparme. Pero cuéntale, cuéntale tú que te quedaste con ellos. Bueno, es que el hombre que los comandaba dijo que tú le debías la vida a... a Luis Miguel Arisa. ¿Luis Miguel? Luis Miguel aceptó casarse con Gracia. Negocié con él y llegamos a un acuerdo. Por eso di la contraorden. Le prometí que no tocaríamos a Valentina Díaz. Es peligroso dejarla libre sabiendo su relación con Valerugo, don Danilo. Y más con toda esa información que maneja sobre nosotros. Yo me encargué de la educación de Luis Miguel después de que perdió la familia. Yo lo formé para que se hiciera cargo de la familia y él es el único que puede hacerse cargo. Aunque él nunca lo supo. Nunca le pedí nada solo hasta ahora. Así que le daremos una oportunidad. Esperaremos que él cumpla su parte del trato y se case con Gracia. ¿Y luego? Después de la boda, Valentina Díaz deberá desaparecer para siempre. Luis Miguel es ahora la cabeza de la familia enemiga de los Valerugo. ¿Entienden? Armando, el amigo de Luis Miguel, me descubrió en una pelea en la rampa y se lo contó a él. Pablo Luis Miguel cree que lo traicioné y además piensa que tengo algo con Felipe. Ay, manita, qué suerte la tuya con los hombres. Pero, ¿por qué no me contaste nada? Es que no quería preocuparte más, Brenda. Mi amor, ¿y tú por qué no hablaste claro desde el principio con ese hombre? Por otras cosas que no puedo explicarles en este momento. Pero si tratas de hablarle, tal vez te entienda. Bueno, pero ¿cómo cree que ella va a hablar con ese hombre después de que manda esos matones por ella? Eso quiere decir que no quiere escucharla. Sí, Brenda, tienes razón. Luis Miguel no quiere oírme. Además, la familia Fontana debe estar presionándolo para que actúe en mi contra. Y esa gente puede hacernos mucho daño. Ay, Valentina, ¿pero por qué no le pides al viejo Valerugo que nos proteja? No, no, no puedo, Brenda. No quiero ser yo quien ocasiona una guerra entre las dos familias. Valentina perdió la pelea y estamos ahorcados con esa gente que apostó. Pero la próxima pelea la va a ganar. Eso mismo dijiste antes de la última pelea. Y ahora los socios... ¡Los socios que se aguanten! Yo también perdí dinero. Y dile a tus socios que me dejen en paz. Tengo bastantes problemas. Hola, mi amor. Eso suena muy dulce. Y me encanta cuando me hablas así con esa dulzura. ¿A qué se debe tanta dulzura? ¿A qué quiero estar contigo? Tengo muchas razones para celebrar y tengo muy buenas noticias. Muy bien. ¿Me puedes dar un adelanto? Sí, está bien. Tú serás el primero en saberlo. Voy a casarme con Luis Miguel. Felicidades. Se ve que siempre logras lo que quieres. Y es que lo dudabas. Y para que veas que yo sí sé hacer muy bien las cosas, tenemos que ir pensando cómo vamos a hacer para que mi futuro esposo no nos eche a perder todos nuestros planes. Muy bien. ¿Por qué no nos vemos en mi apartamento? No sé cómo lo haces a tu edad, Fernando, pero me fascina. Te dije que no pensaras en mi edad y que disfrutaras. Además, hoy estamos celebrando tu futuro matrimonio con Luis Miguel Ariza. ¿Qué quieres como regalo de boda? No sé, pero lo pensaré. No estarás celoso, ¿verdad? ¿Lo estuviera? Si no tuviera la certeza de que Luis Miguel Ariza no va a llegar a su luna de miel. ¡Fernando! Eres un miserable. Encantador. ¿Y ya pensaste cómo lo vas a hacer? Realmente será bien fácil convertirte en viuda. Pero no te voy a decir nada para que cuando te llegue la noticia te sorprenda. Me encanta cuando te pones misteriosa. Aunque hay algunas cosas que me hacen pensar, Fernando. ¿Sí? No me gustaría que me traicionaras. ¿Y por qué piensas que te voy a traicionar? No sé. A veces pienso en tu mujer, en tu relación con ella y no me gustaría saber... ¿Será tu esposa? ¡Bua! No lo nombres en este momento. ¿Sí? ¿Valer Hugo? ¿Sí? ¿Quién habla? Le habla Luis Miguel Ariza. Luis Miguel Ariza, ¿en qué te has convertido, muchacho? Ahora eres un mafioso, tú también. ¿Sí? 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 Luis Miguel, perdóname, hijo. Ay, lo que daría yo por retroceder el tiempo. Ahora formas parte de ellos y no hay nada que yo pueda hacer para reparar lo que hice. Nada. Es una sorpresa recibir su llamada. ¿A qué se debe? Quiero una entrevista con usted. Solamente usted y yo. Yo iría sin escolta. Supongo que usted podrá dejar los guardaespaldas a un lado unos minutos. Yo voy a ir solo y será en el lugar que usted escoja. ¿Y por qué cree que me va a interesar lo que me va a proponer? Porque sé que así será. Me interesa llegar a un acuerdo con usted y su familia. Muy bien, ¿por qué no? Somos hombres de negocio. Lo llamaré para fijar la cita. Se lo agradezco. Sin escolta. Cuente con ello. Adiós. ¿Qué pasó? ¿Quién era? Te pusiste serio de repente. Tu futuro esposo. Luis Miguel. Tiene agallas a ese hombre. ¿Y qué quería? Quería tener una conversación conmigo. Tal vez me propone un pacto, un trato. ¿Un pacto? ¿Por qué? ¿Qué estará pasando? Necesito que averigües. No quiero perder mi tiempo haciendo trato con alguien que yo sé que va a morir muy pronto. En todo caso, no importa, no perdemos nada. Porque yo voy a ser la futura cabeza de la familia. Y el verdadero pacto será conmigo. La decisión está tomada, Armando. Voy a casarme con Gracia y voy a ver por ese hijo, que ese es mi deber. Casarte con una mujer que no amas, lo único que te va a traer son muchos más problemas. En especial si se trata de una mujer como Gracia Fontana. Bueno, ¿qué? Si ya no me importa nada. He amado a otras mujeres, ¿sí? ¿Qué me ha quedado? Perdí a Elena, Valentina me engañó. ¿Y para qué sirve el amor? ¿Entonces qué? ¿Te vas a casar por despecho para poder borrar el dolor de tu alma? No hay nada que mi matrimonio con Gracia pueda borrar. Esto es un contrato, es un acuerdo con la familia Fontana, un trato que yo hice con don Danilo y lo voy a cumplir. Valentina, este no es... este no es el hombre con quien te ibas a casar tú. Luis Miguel Arisa y Gracia Fontana se casan. ¡Gracia! ¡Gracia! ¡Qué buena manera de comenzar el día! ¿De dónde salió esta noticia? En la reseña de nuestro matrimonio. Ayer viniste a decirme que te querías casar conmigo, que no sabía si algún día me llegarías a querer. No, 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 yo no te dije que te llegaría a querer, te dije que no te querías, punto. Y que no esperaras muy bien. Bueno, lo que sea, tú me preguntaste si me quería casar contigo y esa es mi manera de decirte que sí. Yo tengo que impedir esa boda, Brenda. Yo no puedo permitir que Luis Miguel se case con ella. Pero, Valentina, ese hombre no te merece. No hace ni dos días que se disgustaron cuando manda a esos hombres a amenazarte, asusta a tu familia y ahora te cambia por otra. No. Todavía tú quieres luchar por él. Todavía piensas que él te quiere. No sé si me quiere, Brenda. Y tal vez nunca vuelva conmigo. Pero de algo sí estoy segura, Brenda. Y es que él no va a casarse con Gracia Fontana porque yo lo voy a impedir. Y aunque tú digas que no me amas, yo estoy segura que algún día voy a hacer que lo hagas. No debiste haber hecho eso sin avisarme. ¿Por qué Luis Miguel? ¿Por qué? Sí soy feliz sabiendo que voy a ser tu esposa, que voy a ser la madre de ti. Pero por lo que sea, yo te dije que esto era un matrimonio que ninguna mujer querría tener. Estoy asumiendo una responsabilidad, no un compromiso social. Luis Miguel, Luis Miguel, perdón. Perdóname. Tú sabes que yo soy muy impulsiva y tú eres un hombre mucho más mesurado. Está bien, sí. Somos los polos opuestos, pero al fin y al cabo los polos opuestos se atraen, ¿o no? Solo te pido que me participes lo que vas a hacer y después hablamos de fechas y preparativos, ¿de acuerdo? Luis Miguel, será como tú digas. ¡Maldita sea! Todavía ama a esa mujer. Lo puedo ver en sus ojos. Todavía ama a Valentina Díaz. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Por qué me trajeron a este lugar? Mi estimado doctor San, qué gusto tenerlo por aquí. Don Fernando. Ya veo que me reconoce. Sí, sí, claro. sé quién es usted. ¿Qué quiere conmigo? No, 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 tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Solo quiero que hablemos para precisar. Digámoslo así. ¿Qué tipo de precisiones? Gracia, Fontana. Sabemos que usted está muy cerca de ella, que tienen una estrecha relación. Sí. Asuntos profesionales. Exactamente, profesionales. Por esa razón es que usted está aquí. Sabemos que Gracia está fingiendo un embarazo para poderse casar con Luis Miguel Ariza. ¿Y el tema nos interesa? No entiendo... Quiero saber si Gracia Fontana está embarazada, sí o no. Gracia, deberías dejar de tomar esas pastillas y el whisky. Piensa un momento en el hijo que... no me fastidies más. Este embarazo para lo único que me sirve es para amarrar a Luis Miguel y él sigue pensando en la mujer esa. Valentina. Pues claro que Valentina, ¿quién más? Esa mujer lo tiene embrujado. Le tendió sus redes y él cayó en ellas como un imbécil. Bueno, por favor, cálmate. Gracia, de verdad, piensa un poquito en ese hijo que estás esperando. No quiero que me vuelvas a mencionar ese embarazo. Estoy harta. Esto, para lo único que me ha servido es para estorbarme. Todo me estorba, Sandra. Valentina me estorba. La mujer de Fernando me estorba. Todo. Responda a mi pregunta. No piense que la va a evadir. Sabemos que usted le firmó un certificado falso a Gracia. Gracia se fue a ver con otro médico y luego con usted. Dígame, Gracia Fontana está embarazada, sí o no. Es verdad. La señorita Gracia está esperando un hijo. ¿Qué tiempo tiene de embarazo? No mucho. Es un embarazo de pocas semanas. ¡Pengártelo! Entonces el hijo que Gracia lleva dentro es mi hijo. ¿Qué tiempo tiene de embarazo? No mucho. Es un embarazo de pocas semanas. A ver, ¿qué tiene que ver la esposa de Fernando en esto? ¿Qué pasa con ella? Pues que la perra se enteró que yo estoy saliendo con su marido y por eso armó todo ese show del robo de la cartera. Y yo estoy segura que fue ella la que me involucró en todo ese asunto de las drogas. ¿Qué tiene que ver todo eso ahora, Gracia? Nadie me va a manipular. Nadie me va a meter dentro de sus planes y menos esa perra. ¿Tú no has pensado que Fernando la pudo haber mandado? Estás confiando demasiado en ese hombre y acuérdate que es el mayor enemigo de tu padre. No, no es así. No te voy a negar que al principio lo pensé cuando me di cuenta que esa mujer del robo era la esposa de él, pero no. No. Después me fui dando cuenta que él no tuvo nada que ver. fue ella. Pero que se prepare, Sandra. Ay, no, Gracia, no, Gracia, ¿qué vas a hacer ahora, ah? Simplemente le voy a demostrar que soy mucho más astuta e inteligente que ella y que yo sí sé hacer muy bien las cosas. Gracia, por favor, cuidado con lo que haces, no te vayas a meter en problemas, ¿sí? No, Sandrita, yo no. Para eso tengo mucha gente que hace las cosas por mí. No, 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 tú no estarás pensando que yo... tú no vas a tener que hacer nada. Es más, te puedo asegurar que en este mismo momento la que está teniendo muchos problemas es Raquel de Valerugo. ¿Fraki? ¿Qué casualidad estaba pensando cuando precisamente en ti estoy parada al frente de una vitrina que me hizo recordarte? Es que quiero impresionarte, te lo mereces por lo que vas a hacer por mí. ¿Cuándo nos encontramos y te hago el desfile de las compras del día? ¿Y a qué hora terminas de hacer compras? Bien, bien, nos vemos a esa hora en el hotel de siempre, bueno, espéreme allá, ¿no? perfecto. Y prepárate para una gran sorpresa. Pero qué casualidad, necesito hablar contigo. ¿Y qué vas a hacer esta tarde? Tengo que poner en orden estos documentos y luego estoy libre, ¿por qué? Es que recibí una llamada a la señora Raquel. Necesita verte esta tarde. Quiere verte a sola sin privado para hablar sobre el asunto de esa adoración. ¿Qué tienes tú que ver con eso? Yo trabajo para la señora Raquel. Soy su chofer, no lo olvides, Paquito. Entonces, ¿tú también estuviste metido en ese secuestro? Yo solamente cumplo órdenes, Paquito. Y por lo poco que sé, don Fernando no debe enterarse de lo que ocurrió. Así que yo creo que te conviene que vayas a verla. Ah, y me dijo que quisiera saber que de esta cita depende el futuro de la adoración. Esta historia está cerrada. Yo no tengo nada más que hablar con esa señora. Pero, Paquito, por Dios, está en juego la vida de esa pobre niña. Mira, yo escuché hablar a la señora Raquel y créeme que te conviene que vayas a verla. Mira, la señora Raquel está un poco zafada de la cabeza. Y yo tengo la impresión de que ella es capaz de hacer cualquier cosa, Paquito, cualquier cosa. ¿Dónde quiere que nos encontremos? En esta dirección, a las cinco de la tarde. Allá te espera. Allá. ¿En un hotel? Está bien. Hazle saber que allá estaré. Claro, se lo haré saber, Paquito. Gracia, soy yo. ¿No pensé que me llamarías hoy? Quiero verte. No, no puedo. Tiene que ser en este momento. Quiero verte ya. Usted me dio su palabra que si me aceptaba casarme con Gracia no solo dejaría en paz a Valentina ni respetaría su vida, sino que usted aceptaría hacer un pacto con Valerugo. Pues sí, eso fue lo que dije. Bien. Ya hablé con Fernando Valerugo y vine a informarle que voy a concertar una cita con él. Muy bien. No voy a impedirlo, pero entenderás que hay condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que Fernando Valerugo no sepa que nosotros estamos enterados de que él tiene a la hija de Elena. Así que este es el entrenamiento de la campeona. Ajá. Qué tontería. Eso yo también lo puedo hacer. Esto no es para ti, Joana. Para pelear como ellas es necesario vivir en la miseria y tener hambre. O tener ganas de romperle la cara. Será mejor que te vayas, Joana, porque a tu padrino Fernando no le va a gustar verte por aquí. Y por lo que veo, viniste a buscar problemas. ¡Hey! ¡Valentina! ¿Te atreverías a pelear conmigo o te da miedo, campeona? Joana, no entiendo para qué. Yo no quiero pelear contigo. Te puedo hacer daño. ¿Ah, sí? ¿O será que soy una rival muy pequeña para ti? ¿O te da miedo perder? A Valentina no le da miedo enfrentarse a una enana como tú. ¡Cállate, que no te estoy hablando a ti! ¿Cómo que me callo? Tranquila, Brenda. ¿Por qué tan esquiva conmigo, Valentina? No eres así con los hombres. Por lo menos no con Felipe, ni con Armando, ni con el amigo de Armando. Ni siquiera ofendiéndome vas a lograr que yo pelee contigo. Pues, piénsalo bien. Porque puedo hacer que mi padrino te eche de aquí como un perro. Lo que pasa, Joana, es que tú eres una niñita muy mimada. Pero ya que insistes, te voy a dar el gusto. Yo en tu lugar no me arriesgaría. Pero si eso es lo que quieres, bueno. Vamos, que te voy a conseguir algo para que te pongas. Tenemos que estar seguros de quién es la hija de Elena y si merece su herencia. No solo la sangre cuenta. Y yo estoy haciendo grandes sacrificios. Y a la menor duda de la sinceridad de Fernando Valerugo se acaba el pacto, el que sea. Y nos olvidamos de la hija de Elena. De acuerdo. Así será, don Daniel. Acepto sus condiciones. ¿Sabes por qué quiero boxear contigo? Para poderte dar golpes porque me caes muy mal, Valentina, ¿sabes? Ya lo sé. Me lo has demostrado. Y tampoco me gusta cómo me miras. Y que te la pases hablando con Armando. Aléjate. Giovanna, si es por eso no te preocupes. Yo no tengo nada con Armando. ¿Vamos a pelear o no? Giovanna, ¿has boxeado alguna vez? No, pero no importa. Le he pegado a muchas como tú. Y, ¿sabes? Me ha ido muy bien. Vamos. No tengas miedo, Valentina. Yo lo único que quiero averiguar es si va a decir lo que mi padrino te paga. Está bien. Como tú quieras. Pero después no te quejes. Ay, no creía que fuera tan fácil. Vamos, Valentina, levántate. Las cosas no han salido como yo había planeado, corazón. Hay muchas responsabilidades en esta casa y vamos a tener que hacer cambios en nuestras vidas. María Ángel, ¿me estás oyendo? Mi vida. ¿Por qué no me dices nada? Yo sé que me podrías decir algo. ¿Por qué no lo haces? Mi amor, vamos a tener que separarnos un tiempo. Yo quiero lo mejor para ti y no quiero que nada te pase en esta casa. Hay muchos problemas que yo tengo que atender, pero voy a buscar un sitio donde puedas estar, donde puedas estudiar, hacer todas tus cosas. Yo te voy a ir a visitar todos los días y va a ser una separación temporal. Ay, mi amor. No te voy a dejar sola nunca, nunca. Pero por ahora lo mejor es que salgas de esta casa. ¿Me entiendes? Te quiero. Ya ven. Algo anda mal, Goyo. Ya Valentina me lo había dicho. Tenemos que irnos de aquí. Ahí está Fernando, gracias y no trajo los guardaespaldas. Este lugar está muy solo, no me gusta para nada. ¿Se puede saber por qué te sitúo aquí? No tengo la menor idea, pero de los italianos se puede esperar cualquier cosa. yo te dije que no te metieras con un tipo como él, Gracia. En todo caso, no te alejes mucho, Sandra. Quédate en algún lugar en donde puedas vernos y si notas que algo está sucediendo, vas a buscar ayuda. Yo sé que le gustó mucho a Fernando, pero es mejor estar preparadas para cualquier cosa. No. 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 ¿Qué sitio tan especial para una cita, Fernando? Cada vez me sorprendes más. Se puede saber por qué tanta premura para que nos vieramos. ¿Qué sucede? Sucede que no me gusta que me mientan. y sucede que no me gustan los reproches. ¿Por qué estás enojado conmigo? Cuando me llamaste me hablaste de una forma muy seca y ahora me recibes así. ¿Qué pasa? Quiero hacerte una pregunta, pero quiero que me la respondas con la verdad. ¿Estás embarazada? ¿Sí o no? ¿No? ¿De dónde sacas semáticos? Le pego una cachetada a este imbécil. ¿Pero qué quiere este hombre? Y ahora te amo. Ya le dije a Fernando Valerugo todo lo que quería saber, por favor. Don Fernando tiene otros planes para usted. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué hubo, Indio? Siempre a tiempo, José María. Tú sabes que todo tiene su tiempo. El señor es médico. Podría recomendarte algo para tu herida de bala. ¿Cómo sigues? Mejor, mucho mejor. Pero tranquilo que yo no la voy a utilizar en ninguno de mis asuntos personales. Usted no va a trabajar hoy para nada. Don Fernando está muy molesto. ¿A matar? Por supuesto. A mí no me llama sino para matar. ¿Qué te pasa, Fernando? ¿Cómo te atreves? Lo sé todo, Gracia. Lo sé absolutamente todo. Sé que estás embarazada, sé el tiempo que tienes y sé que ese hijo es mío. Estás loco, Fernando. Estás completamente loco. ¿De dónde sacas semejante estupidez? No te atrevas a dejarlo porque te va a ir muy mal. Tú no tienes por qué reclamarme nada y menos de esa manera. Es mejor que digas la verdad, Gracia. Dila. Bueno, sí, está bien. Estoy esperando un hijo tuyo. ¿Y qué? No pienso tenerlo. Lo voy a perder porque prefiero estar muerta antes que tener un hijo tuyo. méchate esto en la cabeza, Gracia Fontana. Un valerobor muere y mucho menos antes de nacer. ¿Lo entendiste? ¡Basta, Giovanna! Valentina, Fernando se va a enfurecer. Para ya esta pelea. Ya está bueno de juegos. ¡Esto no es un juego! Ya, Giovanna. Fue suficiente. Esto me gustó mucho. y la próxima vez nos vemos en serio. No, grasa. Querer abortar a un hijo mío es la peor ofensa que me ha hecho una mujer en la vida, Gracia. La peor. Ambos sabíamos desde el principio que era un juego, Fernando. Yo no pienso dañar mi vida por un error. Un hijo mío no es un juego, Gracia. Cuando juego como una mujer no me acuesto como ya más de una vez. lo nuestro es diferente. Por lo menos para mí porque yo te amo. Definitivamente estás loco, Fernando. No, Gracia. No. Tú eres la mujer que siempre he estado esperando. La que he deseado. Y ahora vas a tener un hijo mío. Eso es muy importante para mí cuando te cases y quedes viuda de Luis Miguel Ariza. Serás mi esposa. ¿Se entendió? Mi esposa. Pensé que iba a matar, Lissandra. Está loco. Está completamente loco. Se enteró de él de mi embarazo. ¿Cómo? Gracia, eso es completamente grave. ¿Y qué más sabe ese hombre? ¿Sabe qué es de él? Fernando no es ningún tonto, claro que lo sabe. Y no solo eso, sino que... está enamorado como un perro de mí. Si puedes saber que lo que te causa tanta risa, la que está completamente loca eres tu gracia. Nunca me imaginé que esto podía llegar a pasarme. El peor enemigo de papá, enamorado de mí. Y no solo eso, sino que... quiere que tenga al bebé. Parecía un león defendiendo a su cachorro. Pero qué manera de defenderlo, Gracia. Yo vi las cachetadas que te digo. Ese hombre es una bestia. Ese hombre es italiano. Yo conozco el estilo. Es su forma de defender lo que es suyo y de decirme que está hablando muy en serio. Si yo llego a perder este bebé, Sandra, Fernando es capaz de matarme. Entonces, ¿qué piensas hacer ahora, Gracia? Aprovechar mi buena suerte. ¿No te da miedo? No, para nada. Al contrario, esto cada vez se está poniendo más emocionante. Una unión mía con Fernando es la forma ideal para vengarme de papá. Me cuesta hacerme a la idea de internar a Concepción. ¿Estás seguro de que estamos haciendo lo mejor? Concepción sigue diciendo locuras todo el tiempo. Sigue diciendo que Elena está viva y la confunde con esta muchacha Valentina Díaz. Ya intentó volarse una vez de la casa, agredió a Gracia y puede volver a hacerlo con otra persona. Ve a buscarla. Explícale que la vamos a llevar a una clínica donde la van a cuidar y que eso va a ser por su bien. Ella a ti te va a escuchar. Yo voy a esperar aquí. Ok. ¿Qué fue lo que te sucedió, Concepción? ¿Qué fue lo que te pudo llevar a ese estado? Aló. La señora que me mandó seguir hace poco entró a un hotel. Lleva un rato allí, alquiló una habitación y no ha bajado. Creo que esa es la oportunidad que usted estaba esperando. Está sola. ¿Y en dónde queda ese hotel? ¿Cómo se llama? Perfecto. Salgo para allá. ¿Sandrita? Móntate. Tenemos que llegar al centro lo antes posible. La esposa de Fernando va a saber quién es Gracia Fontana y de lo que soy capaz. Concepción. Ya el doctor Caicedo te habrá explicado. Él piensa que con un tratamiento especializado tú podrás recuperarte y regresar pronto a la casa. Estás cometiendo un error, Danilo. Un gran error. Pero donde esté, desde donde sea que me llevan, le pediré a Dios por ti para que te ilumine y te deje ver la realidad porque ahora estás ciego. Vete, tranquila. No pienses en mí. Solo piensa en recuperarte. Me toques, Danilo. Dios te está dando la oportunidad de enmendar tus pecados y tú sabes a qué me refiero. Hiciste sufrir mucho a nuestra hija Elena y ahora que tienes la oportunidad de pedirle perdón cara a cara, no quieres creer que está viva o es que tienes miedo de enfrentarla ahora que todos sabemos que su hijita no murió aquella vez como tú quisiste. ¿Dónde estabas? Elena, cuéntame qué te pasa. Eso mismo te pregunto yo a ti. Nosotras no éramos amigas. ¿Cómo que éramos? Somos amigas. Eso no es verdad. O al menos no como antes. Desde aquella noche en que te noquearon y te dieron casi por muerta, tú nunca más volviste a ser mi amiga. La de siempre. La que me contaba todo, la que confiaba en mí. No, Valentina. Tú no eres la misma y yo no quiero seguir trabajando contigo así. Brenda, ¿así cómo? Desde aquella noche en que te noquearon te siento cada vez más lejos, más aislada. Yo sé que perdiste la memoria. No, al menos eso fue lo que le dijiste a todo el mundo. ¿Tú qué crees que pasó? ¿Piensas que no es verdad? Ay, eso es lo que no sé. Eso es lo que me molesta, que no sé, que no entiendo. Tú ahora tienes una vida llena de misterios. Háblate que conoces a otra gente, que tienes otras cosas que hacer y esa gente la recuerdas porque a ellos sí y a mí no. No me tienes confianza, se perdió el cariño y si las cosas no van a ser igual. Si yo no soy para ti lo mismo que tú eres para mí, entonces no me interesa seguir entrenándote. Espera, Brenda, no te vayas. Tienes toda la razón. Tienes el corazón de piedra, lo escuchas, lo ves, lo sientes. No me teme una cosa, Danilo. Y mira cómo te lo estoy pidiendo por todos estos años que vivimos juntos, por esa hija que tuvimos, no mandes a matar ahora a la hija de Elena, te lo suplico, no la mates. Concepción, levántate, diga allí, no sabes lo que están diciendo. Dios quiso que esa hija viviera y que Elena no muriera para que pudieran encontrárselo, la mates, te lo suplico. Ya basta, ya basta. Elena está viva, reconócela. Abre los ojos y mira bien a esa muchacha Valentina, verás a tu hija allí, Elena no ha muerto y no me cansaré de decírtela porque no quieras escuchar y me creas. Elena está viva. Concepción, no hagas más doloroso esto. Llévensela, llévensela. Estás ciego, Danilo, estás ciego. Elena está viva. Es Valentina Díaz. En esta nueva vida que me ha tocado has sido leal, sincera y es probable que te pierda como he perdido todo. ¿Pero qué quieres decir cuando hablas de una nueva vida, Valentina? ¿Tú de verdad no recuerdas nada? Es mucho más que eso, Brenda. Algo muy difícil de entender. Pero te juro que hay una razón para ser como soy, para que me veas como otra mujer diferente a la Valentina que conociste. ¿Tú qué razón? Dímela. No creo que pueda ser tan grave o tan extraño como para que yo no pueda entenderlo. Tal vez sí sea grave y extraño, Brenda. Y tal vez no puedas entenderlo. Inténtalo. Adelante. Qué pena que lo interrumpa don Luis Miguel, pero le acababa de llegar esto. Gracias. Permiso. Sé que esto te parecerá muy extraño, pero es la verdad. Quiero que sepas que no me he ido ni lo haré. Siempre estaré a tu lado, Elena. Dime, Frankie, ¿qué hay? Pude averiguar que la señora Raquel se citó en un hotel con su amante, jefe. Dame la dirección. Bien. Ve tú también para allá. Hoy va a correr sangre. Ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy. Paquito, ¿tú qué haces aquí? Paquito,